¡Suscríbete al canal! 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 POR EL FUTBOL DE ALTO RONDIMIMENTO. POR EL FUTBOL DE ALTO RONDIMIMENTO. ME SIENTO MUY CONTENTO POR TODO EL ESFORZO DE MI EQUIPO Y GRACIAS A DIOS SE PUEDO LLEGAR HASTA DONDE QUERÍAMOS. DE DEÓ TE VIENE EL FUTBOL? DESDE PEQUEÑO DE MI ABUEGO. ÉL ES PORTERO, PERO SE ME DIÓ DE PORTERO TAMBIÉN, PERO NOMÁS NO Y MEJOR DECIDÍ JUGAR. TIENES TÚ EL SUEÑO DE QUERER TRASCENDER EN EL FUTBOL DE ALTO RONDIMIMENTO. SÍ DEMASIADO, UN SUEÑO MUY GRANDO. VAS A MONTERRAY PARECE QUE VAS A PARTIR DE AQUÍ PARA TRATAR DE CONSEGUIR ESO. ¿QUÉ PIENSAS HACER ALLÁ CON EL APOYO DE TU FAMILIA? PRIMERO QUE NADA TERMINAR, ESTUDIAR Y SI PUEDO CALARME EN LAS FUERZAS. ¿QUÉ LE DIRÍAS A LOS DIRECTIVOS DE LA SECUNDARIA PARA QUE LOS APOYEN EN ESTE VIAJE A POBLO? POR FAVOR, NOS PODERÍAN AYUDAR CON ESO Y TAMBIÉN DESEARNOS SUERTE PARA QUE NOS VAYA BIEN EN PUEBLO. ¿A QUIÉ DEDICAS TUS GOLES Y EL TÍTULO EN EL PRIMER TORNALO INTERSECUNDARIO DE QUI EN GUASECA? A MI FAMILIA, EN ESPECIAL A MI ABOLITA Y A MI ABOLITO. ¿CÓMO SE LLAMAN? NEREIDA GUERRERO LÓPEZ Y ISABEL OLIVA. EL POPULAR TECO, NO? EXACTAMENTE. BIEN, GRACIAS POR ESA ENTREVISTA. DE NADA. GRACIAS. ESTÁ DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ OLIVA. CUATRO ANOTACIONES EN LA GRAN FINAL, EL MÁS VALIOSO DE ESTE ENFRENTAMIENTO. SALIÓ COMO FIGURA Y DESDE LUEGO, PUES NO ES FÁCIL CONSEGUIR LAS ANOTACIONES. SIN EMBARGO SE LE DIERON Y EN RACIMO. ASÍ QUE UNA FELICITACIÓN, TANTO COMO PARA DIEGO ARMANDO, COMO PARA EL TECO OLIVA, PARA LA SEÑORA NEREIDA Y TODA LA FAMILIA YA QUE SIEMPRE ESTÁN PENDIENTES DE EXPLOSIÓN DEPORTIVA. Y BIEN PUES HABLÓ TAMBÉN SAMUEL BEZANILLA, QUIEN INCURSIONÓ AL EQUIPO EN ESTE TORNEO INTERSECUNDARIAS ALLÁ EN GUASTECA SOCER DE LA PROVIDENCIA. Y ESTA AVENTURA PUES LO LLEVÓ A QUE POR PRIMERA OCASION EN UN EVENTO INÉDITO PARA TAMASUNCHALEN, NUNCA SE VÍA DADO QUE SE DIERA UN TORNEO INTERSECUNDARIAS QUE TUVIERA PROYECCIÓN A UN EVENTO NACIONAL. ASÍ QUE PUES QUE BUENO QUE LLEGÓ ESTA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA, LA HUASTECA SOCER QUE ENCABEZA JUAN JOSÉ ORTIZ SERVERA ALLÁ EN LA PROVIDENCIA. CON UN ESCENARIO DIGNO PARA LA PRÁCTICA DEL BALONPIE, PARA LOS JUGADORES DE ESTA ZONA, Y QUE REALMENTE PUES PUEDEN PRACTICAR SU DEPORTE FAVORITO EN UN LUGAR QUE INVITA A APASIONARSE, QUE INVITA A INTIMIDAR CON EL ESFÉRICO Y DESDE LUEGO GENERAR MUCHA DIVERSIÓN. ASÍ QUE SAMUEL VESANILLA SE ATREVIÓ A INGRESAR A ESTE EQUIPO DE LA SECUNDARIA JUSTO CIERRA MÉNDEZ Y EN ESTE EVENTO INÉDITO, POR PRIMERA OCASIÓN TAMBIÉN EN LA INSTITUCIÓN, PUES LA SECUNDARIA QUE HA SIDO UNA GRAN INSTITUCIÓN A LO LARGO DE MUCHÍSIMOS AÑOS TENDÁ UN REPRESENTATIVO. LO LAMENTABLE ES QUE LOS MUCHACHOS NO TENGAN EL APOYO DE PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN Y HABRA QUE DECIRLO PORQUE SE TENDRÁN QUE PONER LAS PILAS CREO YO QUE ELLOS PUEDEN GESIONAR. SE QUE NO ES FÁCIL QUE EL DINERO ESCASEA, PERO FINALMENTE UN POCO DE VOLUNTAD PARA TRATAR DE CONSEGUIR LOS APOYOS PARA ESTE GRAN EQUIPO QUE YA HA GANADO EL BOLETO PARA ESTAR EN LA CIUDAD DE PUEBLA DE LOS ÁNGELES EN UN EVENTO NACIONAL, DONDE ACUDIRÁN SECUNDARIAS DE OTRAS PARTS DE EL PAÍS. ASÍ QUE ESTÁ LA INVITACIÓN. VAMOS A ESCUCHAR A SAMUEL BEZANILLA QUIEN ES EL ENTRENADOR QUE HACE EL PAPEL DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ESTOS CHAMACOS QUE PARTICIPARON EN ESTE TORNEO INTERSECUNDARIO. VAMOS A ESCUCHAR LO QUE NOS DICE SAMUEL BEZANILLA. NOS SENTIMOS MUY FELIZES. ERA EL OBJETIVO DESDE UN INICIO DE TORNEO. SAÍAMOS QUE TENÍAMOS EL EQUIPO PARA LOGRARLO. Y AHORA PUES LO QUE VIENE, IR A PUEBLO Y PEDIR EL APOYO A LOS QUE ESTÉN VIENDO ESTO. SABEMOS QUE NO VA A SER BARATO. PERO LOS NIÑOS, LOS JOVENES TIENEN OPORTUNIDAD DE QUE ALGÚN VISOR LOS PUEDA VER, DE QUE PUEDAN SOBRECENDIR EN EL FÚTBOL. Y NO DEJEMOS QUE ESTA OPORTUNIDAD SE LES VALE. OYE, ENTONCES ME DICES QUE VAS A VISITAR A EMPRESAS PARA TRATAR DE CONSEGUIR LOS RECURSOS PARA QUE TU EQUIPO NO BATALLE EN SU INSTANCIA ALLÁ EN PUEBLO EN LA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL. SÍ, TRATAREMOS DE ESTAR VIENDO A LAS EMPRESAS GRANDES DE AQUÍ DEL PUEBLO, VERDAD. QUE SI NOS PODÍAN APOYAR EN LA SECUNDARIA, EN LA PRESIDENCIA. LO QUE GUSTEN DAR, LO QUE NOS QUIERAN COOPERAR. PORQUE, COMO TE REPITO, NO HAY QUE QUITAR LAS OPORTUNIDAD A LOS NIÑOS. Y COMO ES FÚTBOL, ES ALGO SANO. ES UN HÁBITO QUE DEBEN EJERCER TODOS. ¿CÓMO TE VIENE EL GUSTO POR EL FÚTBOL? VI QUE JUGASTE LA FINAL CON TU EQUIPO BÁSCULA SANTA RITA EN EL INTERSEMANAL. NO SE PEDIÓ, PERO FUE UNA GRAN FINAL. Y AHORA SÍ LOGRAS LEVANTAR LA COPA DE CAMPEÓN. SÍ, AHORA SÍ. NO JUGUE EN EL OTRO TORNEO, PERO LOGRAMOS GANAR EL PRIMER LUGAR EN ESTE. Y PUS ASÍ ES EL FÚTBOL. PERO FÚTBOL DA REVANCHAS. COMO LES DIGO, EL PRÓXIMO TORNEO EN INTERSEMANAL PODRÍAMOS SER LOS CAMPEANOS NOSOTROS. PERO AHORA ESTÁ DE LLENO CON LOS CHAVOS DE LA SECUNDARIA. HAY QUE ESTAR PENSANDO EN ELLOS PORQUE TENEMOS QUE GUIARLOS. A NOSOTROS COMO MÁS GRANDES PUS YA, LOS HERMANAL SON MAYORS DE 18 AÑOS. CADA QUIEN SABE SI VIENE O NO. Y A LOS NIÑOS PUS LOS TENEMOS QUE ESTAR LLEVANDO A LA MANA LOS JÓVENES. YA SON LOS JÓVENES. Y TENEMOS QUE IRLES ESTUYENDO COMO. OYE SAMUEL, Y POR QUÉ TOMASTE EL ESTANDARTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUSTO CIERRAMENTE? ES QUE MI HERMANO ESTUDIA AHÍ Y ME DECÍA OYE COMO VES COMO QUE NO ME CREAN EN LA SECUNDARIA QUE SI VA A HABER TORNEO Y QUE SEGÚN VAN A METER EQUIPO Y QUE SEGÚN NO Y LE DIGO PUES CONVENCHEMOS A MI PAPÁ Y LE DECIMOS Y VENGA LE DIGO HAY QUE JALATE A LOS MEJORES JUGADORES QUE TENGAS AHÍ QUE TENGA NIVEL Y COMO PUDIERON DEMOSTRARLO TENEN UN EXCELENTE NIVEL PARA IR A REPRESENTARNOS A PUEBLO. A QUIEN DEDICAS ESTE CAMPEONATO QUE HAN LOGRADO? NO, ESTE CAMPEONATO ES PARA TODAS LAS FAMILIAS DE LOS JÓVENES QUE TANTOS ESFORZARON EN SACARLO TODOS LOS PARTIDOS EN ALGUNOS NO SE PUDO GANAR EN ALGUNOS HICIERON CORAJE EN ALGUNOS LLORARON DE CORAJE EN ALGUNOS DE FELICIDAD PERO AL FINAL DIO EL FRUTO TODO EL ESFUERZO QUE DIO. OYE QUE BIEN QUE SE INSTALÓ ESTA CANCHA DE HUASTECA SOCCER AQUÍ EN LA PROVIDENCIA NO HA GENERADO MUCHO? SI HA GENERADO MUCHO ESTE QUE VENGAN MUCHOS EQUIPOS Y ES MUCHA DISTRACCIÓN ESTE YA FÚTBOL RÁPIDO SE HABÍA DESINTEGRADO AQUÍ EN TAMASUNCHAL LA ÚLTIMA FUE EN EL SOL Y FUE HACE MUCHOS AÑOS BIEN SAMUEL ALGO QUE QUIERES AGREGAR PARA EXPLOSIÓN DEPORTIVA A LO MEJOR REITERAR A LOS QUE VAS A BUSCAR EL APOYO PARA QUE TE LO BRINDEN Y DE ESTA MANERA EL EQUIPO PUEDE INSTALARSE EN PUEBLA SIN NINGÚN PROBLEMA NOMÁS DECIRLES QUE NOS DEN ESE APOYO, QUE NOS BRINDEN ESE APOYO PORQUE NO HAY QUE DEJAR IR A ESTA OPORTUNIDAD CUANDO SE HAYA VISTO QUE UN EQUIPO DE FÚTBOL RÁPIDO DE LA JUSTO SIERRA MÉNES FUERA A PUEBLA A JUGAR REPRESENTANDO A LA INSTITUCIÓN Y NO HAY QUE DEJAR QUE EL SUEÑO DE LOS NIÑOS, DE LOS JÓVENES SE VENGA BAJO HAY QUE HAYA AHÍ ESTÁ SAMUEL VESANILLA EXPRESANDO QUE VAN A ESTAR VISITANDO A DIFERENTES EMPRESAS LOCALES INCLUSO A LA MISMA PRESIDENCIA PARA TRATAR DE ACERCAR ESTE RECURSO QUE NECESITAN LOS JÓVENES ESTE GRUPO DE MUCHACHOS QUE SE ATREVIERON QUE FUERON A PARTICIPAR DURANTE VARIAS SEMANAS Y QUE FINALMENTE GRACIAS A SU ESFUERZO A SU TALENTO PORQUE HAY MUY BUENOS JUGADORES EN ESTE CASO GAEL MARTINEZ QUE ES UN JUGADOR CATEGORÍA 2003 QUE DESTACAS DIEGO ARMANDO QUE HIZO LOS CUATRO GOLES LUIS MANILLA OTROS JUGADORES QUE DE MOMENTO ESCAPAN MI NOMBRE PERO LA MAYORÍA LA VERDAD DESTACADOS QUE PONEN TODO DE SU PARTE BUSCANDO REPRESENTAR A SU INSTITUCIÓN FINALMENTE SE ESCUCHARON AHÍ LOS VÍTORES PARA ESTA INSTITUCIÓN JUSTO DE REPENTE EMPEZARON AHÍ CON ESTA PORRA CONTENTOS DE ESTAR EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES EN ESTE PASE Y SAMUEL VA A BUSCAR EL APOYO DE LA INICIATIVA PRIVADA DEBIDO A QUE NO HA RECIBIDO PRECISAMENTE EL RESPALDO DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUSTO CIERRA MENDEZ HACEMOS UN LLAMADO A VERDAD A LA DIRECTORA PARA QUE PUES PUEDAN ELLOS DARLES ESTE APOYO QUE NECESITAN Y QUE PUEDAN ACUDIR A PUEBLA DE LOS ÁNGELES REPRESENTANDO A LA INSTITUCIÓN UN POCO DE GESTIÓN YO SE QUE COMO LES DECÍA ESE RATO ESCASEA EL DINERO PERO FINALMENTE ES NECESARIO QUE LOS JÓVENES TAMBIÉN RECIBAN EL APOYO RECIBAN EL RESPALDO QUE PLATIQUEN CON ELLOS QUE LOS RECONOZCAN INCLUSO EN UN HOMENAJE PORQUE ES UNA PARTICIPACIÓN QUE HACEN PARA SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA QUE SE SIENTEN ORGULLOSOS DE PERTENECER BIEN PUES CONTINUAMOS CON GUASTECA SOCER IGUAL ESTÁ EL TORNEO FEMENIL NO TENEMOS LA PROGRAMACIÓN PERO SI TENEMOS AQUÍ IMÁGENES DE LO QUE FUE EL PARTIDO ENTRE EL EQUIPO DE LAS DIOSAS CONTRA GAITAN SPORT QUE ESTÁ PARTIENDO EL QUESO EN ESTE ESCENARIO DONDE TAMBIÉN LA MUJER ES PARTE DE LAS ACTIVIDADES Y BIEN PUES GAITAN SPORT FUE UN APLANADOR AL GOLEAR A LAS DIOSAS 11-0 EN ACTIVIDAD EFECTUADA EL SÁBADO EN EL TORNEO FEMENIL DE FÚTBOL RÁPIDO DE HUASTECA SOCER DE LA PROVIDENCIA EL PODERÍO ESPIRITUAL DE LAS DIOSAS NO FUE CAPAZ DE PONERLE FRENO A LA IMPETUOSIDAD DE SUS RIVALES QUE EN LUCY LA QUENITA CRUZ ESTA CHICA DEL PIÑAL PUES TUVIERON LA EXPLOSIVIDAD NECESARIA PARA ACABAR CON SUS RIVALES UNA BUENA DOTACIÓN DE GOLES CUATRO GOLES CLABÓ LA QUENITA CRUZ AL CONJUNTO DE LAS DIOSAS UNO TRAS OTRO UN 11-0 CONTUNDENTE PERLA ANTONIO CLABÓ UN HACK TRIK MIRIAN LUBIANO LA MISMA FÓRMULA TRES GOLES MÁS Y FINALMENTE ESTE FUE TAMBIÉN PUES KEYLY MARTINEZ QUE ES QUIEN SE APUNTÓ CON OTRO DE LOS GOLES PARA TERMINAR 11-0 SOBRE EL EQUIPO DE LA SEÑORA AMÉRICA VARGAS QUE LE PONE GANAS Y QUE FINALMENTE PUES HACE ALGO DISTINTO A LO HABITUAL CON SU EQUIPO QUE ESTÁN APRENDIENDO QUE LE VAN A PONER GANAS SEGURAMENTE PARA TRATAR DE HACER LO MEJOR EN ESTA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA GAITAN SPORES ESTÁ DANDO DE QUE HABLAR ES EL SUPERLÍDER DE LA COMPETENCIA CON 13 UNIDADES Y ESTE SÁBADO VOLVERÁ A RODAR LA PELOTA DE FÚTBOL ALLÍ EN GUASTECA SOCCER DE LA PROVIDENCIA EL RECONOCIMIENTO PARA ESTAS CHICAS QUE PONEN TAMBIÉN TODO DE SU PARTE PARA GENERAR FÚTBOL Y DESDE LUEGO ACUDIR CON LA FAMILIA PARA DISFRUTAR DEL RODAR DE LOS 453 GRAMOS DE ALMA BIEN CONTINUAMOS RÁPIDAMENTE Y NOS VAMOS PUES AQUÍ ESTÁ EL TORNEO INTERSEMANAL ACABA DE TERMINAR VAN A VER UDES ESTOS GOLES QUE SE DIERON EN LA GRAN FINAL ENTRE BÁSCULA SANTA RITA EN CONTRA DE CONSTRUCTORA ROMI DONDE LA ROMI FUE EL CAMPEÓN DONDE LOGRÓ EL TÍTULO DE GOLEO AL SUPERAR EL TÍTULO DE LA LIGA PERDÓN AL SUPERAR A BÁSCULA SANTA RITA 7 TANTOS A 5 Y VAN A VER UDES LOS GOLES ESTE PRIMERO EN ESTE CASO DE SAMUEL RIVER UN RIFLAZO SURDASO AHÍ UDES YA VIERON FUE LA PRIMERA ANOTACIÓN POR PARTE DE EL EQUIPO DE CONSTRUCTORA ROMI QUE SON LOS DE ROJO Y BIEN PUES Y ESTE OTRO GOL QUE VAMOS A VER TAMBIÉN DE POLI MARTINEZ EL TAMPACANESE CON EL NÚMERO 7 QUE DE UN MOMENTO A OTRO APARECE YA EN TERRENOS OFENSIVOS PARA CONSEGUIR LA ANOTACIÓN PERO MÁS ALLÁ DE ESTOS GOLES QUE QUISIMOS PRESENTARLOS PORQUE FUERON DE LA GRAN FINAL AHÍ VEMOS OTRO GOLAZO ESTE INVITARLOS PARA QUE PARTICIPEN EN EL SIGUIENTE TORNEO INTERSEMANAL EN GUASTECA SOCCER SE ABRE LA POSIBILIDAD QUE PARA PUES LA SIGUIENTE SEMANA SE VENGA YA EL ARRANQUE DE LA NUEVA TEMPORADA DEL TORNEO INTERSEMANAL EN GUASTECA SOCCER DE LA PROVIDENCIA LOS EQUIPOS ESTÁN INVITADOS PARA SER PARTE DE ESTA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA Y DESDE LUEGO EN LAS NOCHES DE MIERCOLES A VIERNES SER PARTE DEL ANDAR BALOMPÉDICO EN ESTE ESCENARIO QUE SE INSTALA EN LA PROVIDENCIA EL ÓVALO ALBIVERDE QUE RECIBE TAMBIÉN PUES A MUCHOS PROTAGONISTAS Y DESDE LUEGO LA DIVERSIÓN ES EN GRANDE Y BIEN PUES NOS VAMOS TAMBIÉN PORQUE EL FUTBOLITO BIMBO ESTÁ POR CONCLUIR SU TEMPORADA AHÍ EN GUASTECA SOCCER DE LA PROVIDENCIA TAMBIÉN UN PAQUETE DE FINALES UN PAR DE FINALES YA ESTÁ LISTO LA VERDAD EL EQUIPO DE LA MACEDONIA COSTA LOS DOS EQUIPOS DE LA MACEDONIA COSTA ESTÁN INSTALADOS EN LA GRAN FINAL DEL FUTBOLITO BIMBO DE ESCUELAS PRIMARIAS AHÍ EN GUASTECA SOCCER DE LA PROVIDENCIA ESTE VIERNES A LAS 6 DE LA TARDE VAMOS A VER AL SELECTIVO DE LA ESCUELA JAIMEN UNO ENFRENTANDO A LA MACEDONIA COSTA PARECE QUE TENEMOS ALGUNAS IMÁGENES DE ESTOS EQUIPOS DE LA MACEDONIA COSTA PUES LA VERDAD BIEN POR LOS LAS ESCUADRAS QUE REPRESENTAN A LA ESCUELA PRIMARA DE MACEDONIA COSTA QUE ENFRENTARÁN A LA JAIMEN UNO A LAS 6 DE LA TARDE VAN LAS CHICAS Y A LAS 7 DE LA NOCHE VAN LOS CHICOS ASÍ QUE DOS FINALES MUCHA DIVERSIÓN MUCHOS PADRES DE FAMILIA ESTARÁN ACUDIENDO AL ÓVALO ALBIVERDE AHÍ EN HUAZTEKA SOCCER DE LA PROVIDENCIA SERÁ EL VIERNES LA INVITACIÓN ESTAREMOS POR AHÍ CON NUESTRAS CÁMARAS PARA TRATAR IMÁGENES DE RESCATAR IMÁGENES Y DESDE LUEGO TAMBIEN HABLAR CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE SON PROTAGONISTAS DE ESTE GRAN EVENTO DEPORTIVO EL FUTBOLITO BIMBO LLEGÓ A TAMASUNCHAL Y DESDE LUEGO LOS GANADORES DE ESTAS GRANDES FINALES TANTO EN LA RAMA VARONIL COMO EN LA FEMENIL ESTARÁN ACUDIENDO A LA SIGUENTE FASE A NIVEL ESTADO ASÍ QUE SERÁ INTERESANTE LA VERDAD TAMBIÉN PUES LO QUE SUCEDA MAÑANA VIERNES SEIS DE LA TARDE EL SELECTIVO FEMENIL DE LA ESCUELA JAIMEN UNO CONTRA MACEDONIA COSTA Y A LAS 7 DE LA NOCHE TAMBIÉN JAIMEN UNO CONTRA MACEDONIA COSTA PERO EN VARONES ASÍ QUE INTERESANTE EL PAQUETE DEPORTIVO LA INVITACIÓN PARA TODOS USTEDES PARA QUE ACUDAN Y APOYEN A LOS NIÑOS CONTINUAMOS RÁPIDAMENTE PORQUE HAY MÁS INFORMACIÓN DEPORTIVA Y VAMOS A HABLAR DEL PASO DE LOS REALES EN EL FÚTBOL REGIONAL DE LAS HUASTECAS PUES ESTE ENFRENTAMIENTO EN DONDE LA ESCUEDRA DE CHAPULUACÁN HIDALGO A SANGRE Y FUEGO Y CON EL CORAZÓN POR DELANTE Y EN TERRENO INÓSPITO SE APODERÓ DE IMPORTANTE E HISTÓRICO TRIUNFO ANTE LOS REALES DE TAMASUNCHALE TRAS DERROTARLOS 0-1 EN TIEMPO DE REPOSICIÓN JUEGO CELEBRADO ESTE SÁBADO PASADO EN EL ESTADIO DEPORTIVO SOLIDARIDAD CORRESPONDIENTE AL TORNEO JABIER PACHECO SÁNCHEZ DE LA LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DE LAS HUASTECAS CON SEDE EN JILITLA CUANDO EL EQUIPO REAL DIRIGIDO POR IRRAEL MARTÍNES ACOSTA SE HABÍA CANSADO DE FALLAR SU ARTILERÍA DISPARABA DISPARABA RÁFAGA SOBRE ESA CABAÑA DE ARLIN VILLEDA QUE VEMOS AÍ AL FONDO INSISTENTE LA VERDAD LOS REALES UNA Y OTRA VEZ SE VIEN DADO LA OPORTUNIDAD DE PISAR TERRENOS DE EL EQUIPO DE CHAPULUACÁN HIDALGO UCEDES VAN A VER LAS FALLAS QUE SE DIERON INCLUSO REGLAS TUVO POR AHÍ UN PAR EN UNA PELOTA CRUZADA Y POSTERIORMENTE MACHUCÓ EL BALÓN CUANDO LO TENÍA PLENITUD PARA REVENTAR LAS FIOLAS MIENTRAS TANTO CHAPULUACÁN CON ISRAEL VILLEDA CON EL ZURDO DIAS CON EL HUITO MONTOYA Y VEMOS A EN ESTE CASO ISRAEL VILLEDA EL BOTO QUE PUES TAMBIÉN ES UN JUGADOR IMPORTANTE ESTUVIERON INSISTIENDO TRATANDO DE CAUSAR DAÑO ANTE EL ARCO DE LUIS ENRIQUE HAMSER HERNÁNDEZ AHÍ VEMOS ESTA OPORTUNIDAD ENORME QUE DEJA IR EL REGLAS RUIZ CRUZÓ DEMASIADO LA PELOTA YA SE HÍA QUITADO SU MARCADOR TENÍA A PLENITUD LA PORTERÍA LE ACHICÓ LE CERRÓ EL ÁNGULO BIEN ARLIN VILLEDA QUE ES UN CANCERVERO EXPERIMENTADO QUE PUES DE LOS JUGADORES DE MÁS EXPERIENCIA POR PARTE DEL CONJUNTO DE CHAPULUACÁN HIDALGO Y BIEN UNA Y OTRA VEZ LA VERDAD INCLUSO HABÍA PERDIDO EL ORDEN EN EL EQUIPO DE TAMASUN CHALEP DE PUES TAN ABIERTOS LOS RESQUICIOS QUE ESTABAN AHÍ UNA VEZ MÁS VEMOS ESTA FALLA EL BALÓN REBOTADO EN LOS TACHONES DE ARLIN VILLEDA AQUÍ NO ABRIÓ LAS ALAS SIMPLEMENTE CON UNO DE SUS PIES IMPIDIÓ QUE LA PELOTA TOMARA CURSO HACIA EL FONDO DE LAS REDES MENTRAS TANTO CHAPULUACÁN PUES RESERVADO TRATANDO SABIENDO QUE SI SE DESFOGABA IBA A RECIBIR LAS PELOTAS PUES FINALMENTE ESTUVO COMO UN FELINO AGASAPADO Y DE PRONTO EN UNA JUGADA QUE DESDE SUS TERRENOS EL ZURDO DÍAS TENDIÓ LA PELOTA PARA EL CHAGI MONTOYA QUIEN SE MONTÓ EN SU MOTOCICLETA Y FUSILÓ POR ABAJO A LUIS ENRIQUE HAMSER HERNÁNDEZ PARA LA ANOTACIÓN DE LA QUINIELA SUFICIENTE AHÍ VEMOS OTRA DE LAS FALLAS A TUMBAR JOBOS PARECE QUE BUENO AHORITA NO HAY JOBOS PERO FINALMENTE PARECE QUE EL ÁRBOR QUE ESTÁ ALLÁ ATRAS DE LA PORTERÍA ES DE JOBOS SI HIBIERA HIDO JOBOS PUES SE BIERAN CAÍDO LA MAYORÍA ASÍ QUE UNA Y OTRA VEZ TAMASUNCHAL ESTUVO INSISTIENDO PERO NO PUDO CON CHAPULUACÁN LO CONSINTÓ Y FINALMENTE CUANDO EL ÁRBITRO HABIA LEVANTADO SU MANO PARA INDICAR LOS MINUTOS DE REPOSICIÓN YA HABIA TRANSCURRIDO LA MITAD DE LA CONSUMACIÓN DEL TIEMPO AGREGADO CUANDO SE VINO ESA JUGADA HASTA NOSOTROS NOS SORPRENDIÓ LA VERDAD Y FINALMENTE CHAGIE MONTOYA CONSIGUIÓ EL GOL QUE FUE EL QUE ACABÓ CON LOS REALES DE TAMASUNCHAL Y LOS HIZO CARGAR CON LA DERROTA UN TANTO A CERO UNA DERROTA DOLOROSA QUE ADEMÁS ES HISTÓRICA PORQUE ES LA PRIMERA OCASIÓN QUE UN EQUIPO DE CHAPULUACÁN HIDALGO QUE APENAS EN ESTA TEMPORADA INGRESÓ A ESTAS LIDERS DEL FÚTBOL REGIONAL ENFRENTA A LOS REALES DE TAMASUNCHALE ESTE PRIMER ENFRENTAMIENTO VA A QUEDAR MARCADO PARA LA HISTORIA EN SU PRIMERA INCURSIÓN DE CHAPULUACÁN EN TERRENOS DE TAMASUNCHALE PUES LOGRA UNA HISTÓRICA VICTORIA POR UN TANTO A CERO Y SUFRIDA ANGUSTIOSA PERO FINALMENTE FUE UNA VICTORIA QUE LE DA 3 UNIDADES Y BIEN MENTRAS SEGUIMOS VIENDO LAS IMÁGENES Y LAS FALLAS PUES LES VOY A PLATICAR PRECISAMENTE DE COMO ESTÁ LA POSICIONAL EN ESTE CASO EN EL FÚTBOL REGIONAL QUE ESTÁ INTERESANTE POR AQUÍ TENGO YA LO QUE ES LA TABLA DE POSICIONES QUE NOS HIZO LLEGAR LA DIRECTIVA QUE ENCABEZA EN ESTE CASO EL TABILLO SOSNAVA PUES LA VERDAD QUE SE ESTÁ MUY INTERESANTE EL CAMPEONATO REGIONAL ASÍ LO PODEMOS DECIR Y POCO A POCO LOS EQUIPOS SE VAN INSTALANDO SE VA A VENIR LA SEGUNDA VUELTA QUE SERÁ DEMASIADO INTERESANTE Y PUES ANTE TODO QUE HAY EQUIPOS DE BUEN NIVEL ASÍ LO PODEMOS DECIR QUE ESTARÁN PUES EN ESTE CASO BUSCANDO EL TÍTULO EN PODER DE LAS GUAGUAS DE AQUISMÓN EN EL PRIMER LUGAR ESTÁ PRECISAMENTE EL CUADRO DE LOS QUICHANES DE TANQUIÁN CON 26 UNIDADES NO HA PERDIDO NINGÚN PARTIDO DESPUÉS DE 10 ENFRENTAMIENTOS HA GANADO 7 HA EMPATADO 1 HA EMPATADO 3 PERDÓN Y NO HA PERDIDO NINGUNO 30 GOLES A FAVOR Y 10 EN CONTRA UNA DIFERENCIA DE MÁS 20 LUEGO VIENE EL DEPORTIVO GARZAS BLANCAS CON 18 UNA DIFERENCIA DE MÁS 7 EN TERCER LUGAR Y COMPARTIENDO EL SUBLIDERATO EL EQUIPO DE COZCATLÁN ESTO DE COMPARTIENDO QUE ESTÁ EN TERCER LUGAR ES POR LAS 18 UNIDADES QUE LLEVA TAMBIÉN COZCATLÁN VIENE EMPUJANDO FUERTE HA HECHO UNA BUENA TEMPORADA ESTÁ INSTALADO EN TERCER LUGAR TAMASÓ PUES CUARTO CON 16 UNIDADES GUICHIGUAYÁN TIENE 16 TAMASUNCHALLE TIENE 15 GILITLA TIENE 14 CHAPULUACÁN HIDALGO TIENE 14 AQUISMÓN QUE GANÓ TIENE 13 EMPORTADORA DON BARATO TIENE 6 Y DEPORTIVO DIABLOS DE TANAJAS TIENE 3 UNIDADES PUES AQUISMÓN A PESAR DE ESTAR EN EL LOVENO LUGAR ESTÁ MUY CERCA AHÍ DE CHAPULUACÁN Y DE GILITLA QUE TIEN 14 INCLUSO DE TAMASUNCHALLE QUE TIENE 15 DE GUICHIGUAYÁN QUE TIENE 16 Y DE TAMASOPO ESTÁ EN EL CUARTO LUGAR CON 16 SOLAMENTE 3 PUNTOS ASÍ QUE TIENE UN SABOR MUY ESPECIAL ESTA COMPETENCIA DEL TORNEO JAVIER PACHECO SÁNCHEZ DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE LAS HUASTECAS PORQUE LA TABLA DE POSICIONES ESTÁ MUY CERRADA SE VIENE UNA SEGUNDA VUELTA QUE ESTARÁ DE ALARIDO Y DONDE DESDE LUEGO LOS EQUIPOS APRETARÁN A QUISMÓN ES EL CAMPEÓN Y SIN EMBARGO ESTÁ EN EL LUGAR NÚMERO 9 TENDÁ QUE APRETAR LAS TUERCAS EL EQUIPO DE EDY VALDERAS PARA TRATAR DE ESTAR MEJOR UBICADO TANQUEAN ES EL LÍDER COMO YA LO DIJE CON 26 PERO PUES AÚN LE QUEDA TODAVÍA A ESTE TORNEO LA SEGUNDA VUELTA HAY JUEGOS PENDIENTES PARA ESTA SEMANA MÁS BIEN ESTE PUES LA JORNADA VA A SER INTERESANTE TAMBIÉN Y LOS REALES DE TAMASUNCHALE RECIBEN AQUI EN CASA ASI QUE TENGO POR AQUÍ TAMBIÉN LOS JUEGOS QUE SE ESTARÁN DANDO PARA ESTE SÁBADO 20 DE MAYO EN ESTE CASO TAMASUNCHALE LOS REALES EN ESTE MISMO ESCENARIO ESTARÁN RECIBIENDO A LOS CAFETEROS DE GILITLA Y ESPEREMOS QUE SU ARTILERÍA TRAIGA MÁS AFINADA EN ESTE CASO LA PUNTERÍA Y PUEDA CONSEGUIR UNA VICTORIA ANTE EL CUADRO CAFETERO QUE TAMBIÉN NO ANDA DEL TODO BIEN EN ESTE CASO TAMASUNCHALE TIENE 15 Y GILITLA TIENE 14 ASÍ QUE EL DUELO LLAMA LA ATENCIÓN MENTRAS TANTO ALLÁ EN COSCATLÁN EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE COSCATLÁN EL CUADRO COSOLERO RECIBE A LOS QUICHANES DE TANQUIÁN 26 UNIDADES PARA TANQUIÁN 18 PARA COSCATLÁN LÍDER CONTRA SUBLÍDER EN UN DUELO TAMBIÉN INTERESANTE Y QUE TIENE UN SABOR ESPECIAL DE BALONPIE REGIONAL ASÍ QUE ESTE ENCUENTRO ES EL ESTELAR DE LA FECHA ZABATINA DEL BALONPIE REGIONAL MENTRAS TANTO CHAPULUACÁN HIDALGO RECIBE A TAMASOPO MOTIVADO SEGURAMENTE CON ESTA VICTORIA ANTE LOS REALES PUES EL CUADRO CHAPULÍN DE PRESENTARSE COMPLETO BUSCARÁ SACAR LA VICTORIA ANTE TAMASOPO QUE VIENE DE CAER ANTE EL CONJUNTO DE LAS GUAUAS DE AQUISMÓN GUICHIGUAYÁN EN EL CAMPO DELICHO 20 DE NOVIEMBRE ALLÍ EN GUICHIGUAYÁN RECIBE PRECISAMENTE A LAS GUAUAS BLANCAS DE AXLA QUE SE HAN CAÍDO QUE NO HAN PODIDO SUMAR MÁS UNIDADES GUICHIGUAYÁN TIENE 16 AXLA TIENE 18 ASÍ QUE ESTE DUELO LLAMA LA ATENCIÓN Y VALLES DON BARATO DE VALLES ESTARÁ RECIBIENDO A LAS GUAUAS DE AQUISMÓN AQUISMÓN TIENE UNA OPORTUNIDAD ENORME DE SUMAR DESPUÉS DEL PASO QUE TIENE EN ESTE MOMENTO DON BARATO QUE APENAS SUMA 6 UNIDADES ASÍ QUE AHÍ ESTÁ LA PROGRAMACIÓN PARA ESTE FIN DE SEMANA ESTE SÁBADO DESCANSA EL CUADRO DE LOS DIABLOS ROJOS DE TAN LAJAS BIEN PUES DESPUÉS DE TODA ESTA INFORMACIÓN DEL BALOMPIER REGIONAL QUE ESTÁ INTERESANTE LOS INVITAMOS ESTE SÁBADO CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE LOS REALES DE TAMASUNCHALES RECIBIENDO A LOS CAFETEROS DE JILITLA EN UN BUEN ENFRENTAMIENTO DE FÚTBOL REGIONAL HAY QUE IR A APOYAR A LOS REALES QUE BUSCARÁN REVERTIR QUE TRATARÁN DE OLVIDAR ESA PELÍCULA DE LA DERROTA ANTE CHAPULUACÁN HIDALGO Y DESDE LUEGO SUMAR 3 UNIDADES QUE SERÁN MUY IMPORTANTES EN SUS ASPIRACIONES RUMBO A LA LIGUILLA DEL BALOMPIER REGIONAL 10 JORNADAS PARA LA SEGUNDA VUELTA SE VAN A ESCAPAR MUY PRONTO ASÍ QUE VALDRÁ LA PENA PERO VAMOS A ESCUCHAR LO QUE LOS DIJERON TANTO ISRAEL BOTO VILLEDA QUIEN ES MEDIOCAMPISTA DEL CONJUNTO DE CHAPULUACÁN QUE RADICA EN PACHUCA QUE JUEGA CON LOS CHAPULINES Y TAMBIÉN ARLIN VILLEDA QUE EN SU MOMENTO DEFENDIERA LA CASACA DE LA FURIA ROJA DE SAN RAFAEL EN EL FUTBOL MUNICIPAL UN JUGADOR CON EXPERIENCIA VAMOS A ESCUCHAR PRIMERAMENTE A ARLIN VILLEDA EL CANCERVERO DE CHAPULUACÁN QUE NO RECIBIÓ NI UN GOL QUE FUE PARTE CLAVE UN BUEN LANCE EN LA PRIMERA MITAD Y MUY SOBRIO MUY SOBRIO EN LA SEGUNDA MITAD Ustedes YA VIERON QUE NO LE PUDIERON ATINAR NINGUNA PELOTA BAJO LOS TREES PALOS QUE EL DEFENDIÓ ASÍ QUE ESCUCHEMOS A ARLIN VILLEDA PUES LA VERDAD LA VERDAD UN PARTIDO MUY APRETADO TAMASUNCHAL ES UN EQUIPO MUY FUERTE MUY PODEROSO PERO GRACIA A DIOS SE NOS DIERON LAS COSAS CON MUCHO ESFUERZO CON MUCHO ÍMPETU PORQUE PUES CARAY NO VENÍAMOS COMPLETOS PERO CREO QUE LE HICIMOS UN BUEN PARTIDO A TAMASUNCHAL Y BUENO GRACIA A DIOS SE NOS DIO EL RESULTADO SINCERAMENTE MUCHOS DE NOSOTROS DE CHAPULOACÁN QUIZÁ NI JUGAMOS FUTBOL PROFESIONAL LO INTENTAMOS SABEMOS QUE TAMASUNCHAL TRAE MUY BUENOS JUGADORES QUE PISARON TERRENO PROFESIONAL Y TRAEMOS ESAS GANAS ESE ÍMPETU ES LA PRIMERA VEZ QUE ESTAMOS EN LA REGIONAL Y VENIMOS CON MUCHO CORAZÓN YO SE QUE A VECES LA TÉCNICA LA TÁCTICA NO ES LA SUFICIENTE PERO EL CORAZÓN ES LO QUE NOS HA AYUDADO Y HOY VENIMOS A DEMOSTRAR QUE SÍ PODEMOS ANTE UN GRAN EQUIPO UN GRAN RIVAL GRANDES JUGADORES Y PUES BUENO SE NOS DIERON LAS COSAS HAY DE RECONOCER QUE TAMBIÉN TUVIERON LAS SUYAS NO SE LES DIERON LAS COSAS PERO GRACIAS A DIOS A NOSOTROS SÍ PUES A MI PADRE QUE ESTÁ POR AHÍ EN LA TRIBUNA ES EL FAN NÚMERO UNO QUE SIEMPRE ME HA ACOMPAÑADO Y PUES HOY EN SU DÍA A MI MADRE Y A MI ESPOSA A MIS HIJOS CON TODO CARIÑO Y PARA TODA LA AFISIÓN TAMBIÉN QUE HOY NOS ACOMPAÑA QUE HOY HIZO EL ESFUERZO MUCHAS GRACIAS A TODOS AYUDOS PUES RECONOCIENDO QUE LOS REALES SON UN EQUIPASO PERO QUE FINALMENTE NO PUDIERON HACERLE UN GOL AHÍ ESTÁ ARLIN VILLEDA CONOCIDO ACÁ EN LA SULTANA DE LA HUASTECA PUES CHAPULUACÁN RECIBE A TAMASOPO ESTO ESTE SÁBADO Y SERÁ UN BUEN ENFRENTAMIENTO ALLÁ EN EL BÚNQUER EN LA SIERRA GORDA HIDALGUENSE OTRO DE LOS QUE HABLÓ PARA EXPLOSIÓN DEPORTIVA FUE ISRAEL BOTO VILLEDA UN BUEN MEDIOCAMPISTA ZURDO QUE SABE APLICARSE ALLÍ EN EL OBLIGO DE LA CANCHA VAMOS A ESCUCHAR LO QUE NOS DICE ISRAEL EL BOTO VILLEDA AHORA SI QUE HACE UN APODO QUE DESDE PEQUEÑA MI FAMILIA ME PUSO Y SIEMPRE SE ME HA QUEDADO VOTO TAMASOPO ES UN GRAN EQUIPO TIENEN MUY BUENOS JUGADORES CREO QUE VIENEN DE LA TERTERA DIVISIÓN TIENEN DE IR AQUÍ ME HA TOCADO VENIR A JUGAR CONTRA ELLOS Y MUY BUEN EQUIPO Y AHORA PUES SE NOS HIZO LA INVITACIÓN A CHAMULUACÁN PARA PODER VENIR A PARTICIPAR A ESTA LIGA VARIOS EQUIPOS AHÍ SABES QUE JARRAMOS Y ALGÚN BUEN EQUIPO CREO QUE TODOS PARA SU GRADITO DE ARENA HASTA LOS DIRETIVOS A LOS JUGADORES Y BUENO SE NOS DIO EL RESULTADO QUE TIENE EL FUTBOL QUE REGALA ESTE TIPO DE ACTUACIÓN ES MUY BONITO FUTBOL REGALA MUCHAS COSAS CONOCE MUCHOS LUGARES MUCHAS PERSONAS TE ABRE PARA MÍ EL DEPORTE MÁS BONITO DEL MUNDO PUDISTE HABER CONSEGUIDO UNO DE LOS GOLES PERO SIN EMBARGO NO SE TE DIO SI AHORA SI QUE A VEZ ME TOCA MARCAR A VEZ ME TOCA ERRAR EL TIDO Y BUENO ME TOCÓ ERRAR AHORA SE DIO LA VICTORIA GRACIAS Y EL SIGUIENTE PARTIDO NOS TENGO PENSAR QUE LE PEDIRÍAS A TUS COMPAÑEROS Y QUE LE PEDIRÍAS A LA AFICIÓN DE CHAMULUACÁN QUE PUES EMPIECE A ACOMPAÑARLOS A LOS COMPAÑEROS MUCHA DISCIPLINA MÁS QUE NADA TENEMOS UN PEQUEÑO CONFLICTO DE DISCIPLINA DE QUE NO QUIEREN SALIR A JUGAR CUERA DE QUE LE DAN PUNTO DE MIEDO PERO BUENO A LO MEJOR SOMOS 13 A 14 QUE NOS COMPAÑEROS CON ERRIC Y BUENO AHORA SI QUE COMO USTED DICEN A LO MEJOR DE PUER ACOMPAÑERA DIGARLAMOS PERO GRACIAS A CHAMULUACÁN POR VENIRNOS A APOYAR Y SOLO LOS EXITUES AUNQUE LOS VENGAN A APOYAR Y NADA MÁS PUEDE SER MOTIVACIONAL ESTO PARA QUE USTEDES SE COMPROMETAN MÁS QUE LO DEPITO SI, CLARO UNA VICTORIA DE VISITA SIEMPRE VA A SER MUY BUENA EN CUALQUIER LUGAR A TAMASUNCALLE A TAMASUNCALLE A TAMASUNCALLE A QUIEN DEDICAS ESTE TRIUNFO PUEDE NOMBRAR AHORA SI QUE PUES A LA AFICIÓN A CHAMULUACÁN Y A MI MAMÁ QUE ESTÁ ACOMPAÑADA Y COMO ESE MI MI PARIENTE ALLE SIEMPRE HA SINO MI FAN NUMERO UNO Y SIEMPRE APOYADO ESTA ISRAEL ELBOTO VILLEDA EL MOTE DE FAMILIA LE VIENE UN BUEN JUGADOR DE CHAPULUACÁN Y LLEGARÁN MOTIVADOS COMO LO DICE CUALQUIER VICTORIA DE VISITA ES MOTIVACIONAL ASÍ QUE PUES SEGURAMENTE TAMASOPO VA A SUFRIR ALLÁ EN LA SIERRA GORDA HIDALGUENSE ESTE SÁBADO A LAS 4 Y 30 DE LA TARDE Y DESDE LUEGO ESPERAMOS QUE ACÁ LOS REALES QUE TAMBIÉN RECIBEN A GILITLA A LAS 4 Y 30 DE LA TARDE EN EL ESTADIO DEPORTIVO SOLIDARIDAD SALGAN CON LA VICTORIA QUE LES VA A REPOSICIONAR EN ESTA COMPETENCIA QUE CRECE COMO LA ESPUMA Y TENDRA UN SABOR ESPECIAL EN LA SEGUNDA VUELTA Y DESDE LUEGO EN LA FIESTA GRANDE NOS VAMOS CON EL BALOMPEO MAYOR QUE TAMBIÉN TIENE SABOR ESPECIAL Y SE REPITIÓ LA GRAN FINAL DEL TORNEO ANTERIOR DONDE MAMALINDA PUES PRÁCTICAMENTE DIO UN PASO Y MEDIO RUMBO A LA GRAN FINAL DEL TORNEO GUILLERMINO MORQUECHO PASI DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL EN SU CATEGORÍA DIAMANTE MAMALINDA PUES CONSIGUIÓ TREZ ANOTACIONES Y DE ESTA MANERA PUES SE INSTALÓ MUY CERCA DE PODER EN ESTE CASO APODERARSE DE LA GRAN FINAL BAJO EL CILBATO DE CARLOS MEJÍA ÁNGELES SE DIO ESTE PARTIDO MIGUEL ÁNGEL ZÁRATO UNA VEZ MÁS SE CONVIRTIÓ EN EL REFERENTE EXPLOSIVO DEL CUADRO MAMALINDISTA LOGRANDO PAR DE GOLES UNO DE ESTOS EL TANTO DE LA QUINIELA QUE ABRIÓ LA POSIBILIDAD A SU EQUIPO DE PERFILARSE A CONSEGUIR LA VICTORIA POSTERIORMENTE SE ENCARGÓ DE SEPULTAR LAS INTENCIONES DE REACCIÓN DE SUS ADVERSARIOS CON EL TERCER GOL QUE LES CAYÓ COMO VALDE DE AGUA FRÍA POR SU PARTE EL JACALTECA FELIPE RUBIO TAMBIÉN SE HIZO PRESENTE EN EL SCORE PUES MAMALINDA DIO COMO YA LO DIJE UN PASO MUY IMPORTANTE RUMBO A LA GRAN FINAL DESDE LUEGO NO ESTÁ TODO DEFINIDO TENDRÁ QUE SALIR A COMPETIR CON DETERMINACIÓN CON LA MISMA INTENSIDAD QUE LE PUSO EN ESTE PARTIDO CON EL MISMO TALENTO CON LA MISMA CLASE CON LA MISMA EXPLOSIVIDAD PORQUE EL RESTO DEL PUEBLO ES UN EQUIPO QUE A PESAR DE QUE SE VEN LA LONA NO ESTÁ FINIQUITADO Y SI MAMALINDA SE RELAJA SEGURAMENTE ESTARÁ RECIBIENDO UNA SORPRESA LA MONEDA SIGUE EN EL AIRE Y CREO YO QUE TANTO JUGADORES DE MAMALINDA COMO LOS DE MAMALINDA PUES SABEN QUE NO SE PUEDEN IR A ECHAR A LA MACA EN EL PARTIDO DEL SÁBADO Y RESTO DEL PUEBLO SABE QUE SI LE PONE GANAS QUE SI SALE EN UNA BUENA MAÑANA PORQUE PUES UNA BUENA TARDE PORQUE TODO INICIA A LAS 12 HORAS AHORITA LES VAMOS A DAR LA PROGRAMACIÓN CUAL ES EL JUEGO DE LAS 12 CUAL ES EL JUEGO DE LAS 2 PORQUE SON DOS JUEGOS DE SEMIFINALES PUES SI SALE EN UNA BUENA TARDE LOS CATEDRÁTICOS PODRÍAN ESTAR SORPRENDIENDO A LOS DE MAMALINDA QUE TAMBIÉN DEBERÁN DE PRESENTARSE CON CARRO COMPLETO PARA TRATAR DE FINIQUITAR LA OBRA ESTE SÁBADO Y APODERARSE DE LA GRAN FINAL SERÍA SU SEGUNDA FINAL EN CASO DE LOGRARLO PARA EL RESTO DEL PUEBLO PUES DESPUÉS DE QUE LE CORTARA LA RACHA DE CAMPEONATOS PRECISAMENTE MAMALINDA PUES SIEMPRE ESTADO EN LAS GRANDES FINALES DURANTE TODOS LOS TORNEOS DEL FÚTBOL DIAMANTE VAMOS A VER QUE SUCEDE A PESAR DE QUE ES UN 3-0 UCEDES VAN A ESCUCHAR LOS COMENTARIOS LAS ENTREVISTAS QUE TENGO CON JUGADORES DEL RESTO DEL PUEBLO Y TAMBIÉN UNA MÁS DEL JACALTECA FELIPE RUBIO INTEGRANTE DE MAMALINDA ASÍ QUE VAMOS A ESCUCHAR PRECISAMENTE LOS PORMENORES DE LOS JUGADORES LOS ACTORES PRINCIPALES VAMOS POR CON RESTO DEL PUEBLO MARCO ANTONIO AL PRIETO ENRIQUE SAGUERO DEL CONJUNTO DE LOS CATEDRÁTICOS QUE NOS HABLAN DE LO QUE VA A SER EL SIGUIENTE ENFRENTAMIENTO Y DE LO QUE SUCEDIÓ EN ESTE PARTIDO VAMOS A ESCUCHAR LO QUE NOS DICEN DE UNA MANERA FUE UN PARTIDO QUE INICIAMOS UN POQUITO DESUBICADOS CREYENDO QUE EN LA PARTE TRASERA PUDIRIAMOS NOSOTROS PODER SOSTENER A ESTE EQUIPO PORQUE LA VERDAD PUES ES UNA DELANTERA Dura PERO MÁS SIN EMBARGO EN EL SEGUNDO TIEMPO TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE ACOMODAR LAS PIEZAS Y TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE ESTAR SOBRE LA PORTERIA DE ELLOS NO ANOTAMOS PERO MÁS SIN EMBARGO TUVIMOS ESAS OPORTUNIDAD DE ANOTAR GOL LO QUE PENSAMOS PARA EL SIGUIENTE PARTIDO ES OBVIAMENTE COMO ES UN EQUIPO AGARRIDO ESTAMOS SEGUROS QUE VAMOS A REMONTAR ESTE MARCADOR SI LA MOTIVACIÓN DE UNA MANERA SABEMOS QUE ES UN EQUIPO DE CONJUNTO ES UN EQUIPO BIEN AGRUPADO Y NO TAN FÁCIL NOS VAN A DERROTAR SI POR SUPUESTO SABEMOS QUE EN OTROS EQUIPOS COMO EL MÁSTER HAY AMIGOS QUE TIENEN YA LA EDAD PARA PODER VENIRSE A JUGAR CON NOSOTROS Y DE UNA MANERA SABEMOS QUE LA CALIDAD ES DONDE QUIERA NO IMPORTA QUE SEA UN TORNEO DIAMANTE SABEMOS QUE HAY CALIDAD Y CREEMOS QUE PERDÓN ESTAMOS SEGUROS DE QUE LOS EQUIPOS VAN A EN ASCENSO SI LO CURIOSO ES QUE SOMOS UN EQUIPO QUE TENEMOS YA 7 AÑOS QUE EN ESTE QUE VAMOS A TERMINAR A DIOS GRACIAS Y SABEMOS QUE LOS COMPAÑAROS QUE ESTAMOS Y LOS QUE NO ESTÁN SABEMOS QUE DONDE QUIERA QUE ESTÉN NOS ANIMAN Y SABEMOS QUE VAMOS A SALIR ADELANTE EN EL SIGUIENTE PARTIDO SI YO CREO QUE AUNQUE SEA POR AHÍ LA PELOTITA LA VERDAD SABEMOS QUE QUE ES UN ESTE UN DEPORTE QUE JALA MUCHOS JUGADORES GRACIAS A DIOS TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE JUGAR NO SÉ COMPAÑAROS DE 50 HASTA 60 68 AÑOS LOS TENEMOS UN MEDIOCAMPISTA CON TODO RESPETO AL PROFE MARIO QUE ES UN AGUERRIDO QUE NOS HA AYUDADO MUCHO EN LA CONTENCIÓN Y SABEMOS QUE VAN A VENIR MÁS COMPAÑEROS A OTROS EQUIPOS QUE VAN A REFORZAR ESTA LIDA TENEMOS ESA CONFIANZA DE QUE LOS JÓVENES QUE VIENEN ATRÁS LOS NIÑOS LOS MISMOS NIETOS INCULCARLES A ELLOS QUE EL DEPORTE CUALQUIER TIPO DE DEPORTE ES BUENO EL QUE HAGAN PERO SIN EMBARGO EL FÚTBOL PUES ES UN DEPORTE BUENO QUE NOS AYUDA NO NADA MÁS A VINIR A JUGAR ATRÁS DE LA PELOTITA SINO A CONVIVIR A TENER ESA UNIÓN NO NADA MÁS COMO EQUIPO SINO COMO CON TODOS LOS EQUIPOS DEL TORNEO PUES INVITARLOS A TODO LA AFICIÓN PARA QUE VENGAN A VER ESTOS ENCUENTROS DEPORTIVOS YA DE CUARTOS DE FINAL MUY BUENOS FALTA TODAVÍA DE QUE OCHO DÍAS Y LA FINAL ASI QUE QUEDAN CORDIALMENTE INVITADOS TODOS Y POR TU ATENCIÓN DELFINO MUCHAS GRACIAS BIEN PUES YA ESCUCHAMOS A MARCO ANTONIO ENRIQUEZ EL POPULAR PRIETO QUE PES ELLOS VAN A SALIR CON GANAS DE REVERTIR ESTE MARCADOR Y DESDE LUEGO TAMBIEN DA SUS EXPRESIONES EN TORNO A LO QUE ES ESTE DEPORTE Ustedes YA LO ESCUCHARON VAMOS RÁPIDAMENTE CON ROLANDO ANDRADE SAGUERO DEL EQUIPO DE LOS CATEDRÁTICOS QUE CUANDO JUGÓ EN LA MASTER CON CHAPUACANITO SE GANÓ EL MOTE DEL SUPERMAN AQUI ESTA ROLANDO ANDRADE ENTREMENTO DESINTERES DE LOS COMPAÑEROS JUGADORES QUE NO LE PUSIERON EMPEÑO EL PRIMER TIEMPO Y PUES SE DEDICARON A PUROS A CONTRAGOLPEAR Y A Y A LEGAR CON LOS MIMOS COMPAÑEROS UNO DE ELLOS SON LAS MEDIA QUE NO FUNCIONÓ COMO DEBERÍA HABER OPCIONADO UNOS PARTIDOS ANTERIORES DELANTERA PUSO MÁS EL JOSÉ COYUCO ES EL ÚNICO QUE ANDA DELANTERO NO HUBO UN INTERMEDIARIO MÁS Y EL FÚTBOL ASIAS VIENEN CON GANAS PARA EL SIGUIENTE PARTIDO VAN A MORIRSE EN LA RAYA PARA TRATAR DE REVERTIR ESTE MARCADOR VAMOS A A A REMONTAR EL MARCADOR PRÓXIMAMENTE SABADO A LAS 2 DE LA TARDE VAMOS A VENIR CON GANAS VER QUE SALE Y Y COMO LES DIGO EL FÚTBOL ES GANAR O PERDER ES LO MISMO NADA NADA DE DISCUSIÓN CON LOS COMPAÑEROS NADA DE PLEITOS PORQUE EL FÚTBOL ES DISCIPLINA ROLA MUCHOS AÑOS YA EN EL FÚTBOL QUE TE HA DEJADO COMO SER HUMANO COMO PADRE DE FAMILIA COMO FUTBOLISTA COMO UN HORIZATLENSE DESTACADO COMO PADRE DE FAMILIA TENGO MIS TRES HIJOS QUE LOS QUIERO MUCHO Y MI ESPOSA COMO FUTBOLISTA DESTACADO DESDE LOS SEIS AÑOS HASTA AHORITA LA ACTUALIDAD MI ÚNICO VICIO ES EL FÚTBOL Y MÁS QUE NADA LA VEZ PASADA MANDÉ UN MENSAJE PARA LA JUVENTUD QUE SE DEDIQUEN A HACER DEPORTE HAY VARIOS TIPOS DE DEPORTES Y QUE NO SE DEDIQUEN AL VICIO DE LA DROVEACIÓN DEL VICIO DE LA TAMADERA EL FÚTBOL LÓGICO ES UNA CERVEZA COMO QUIERA PERO YA AL VICIO TIRADO YA NO VA INVITO A TODOS LOS COMPANEROS JÓVENES MÁS QUE YO QUE BUSQUEN EL DEPORTE QUE ES LO MÁS BONITO QUIENTO EL FÚTBOL TE GUSTA SER REFERENTE EJEMPLO HACIA LAS NUEVAS GENERACIONES QUE VEN TU FÚTBOL QUE AÚN A PESAR DE TU DAD TE SIGUES BRINDANDO EN EL ESCENARIO ME VEO SATISFECHO PORQUE NO TODOS LOS JÓVENES HACEN EL DEPORTE QUE NO TIENE A LLEVAR A MIS 56 AÑOS HAY JÓVENES QUE TIENEN 25 27 AÑOS Y NO DESTACAN EN SU DEPORTE QUE DE ELLOS PUSCAN BIEN Y ESCUCHARON AL RESTO DEL PULO VAMOS A REMONTAR DIJO ROLANDO ANDRADE DE LOS CATEDRÁTICOS AHORA NOS VAMOS CON LOS DE MAMÁ LINDA TENEMOS PRIMERAMENTE A FELIPE RUBIO EL JAKALTECA QUE HIZO UNO DE LOS GOLES EN ESTE PRIMER JUEGO DE TRES TANTOS A CERO CON EL TRIUFO PARA SU ESCUADRA MAMÁ LINDISTA VAMOS A ESCUCHAR LO QUE LOS DICE FELIPE RUBIO AMIGOS EXPLOSIÓN DEPORTIVA ESTAMOS CON FELIPE RUBIO DELANTERO DEL EQUIPO DE MAMÁ LINDA FELIPE VIENES UNA VEZ MÁS A TAMASUNCHALES DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS Y EN UN EQUIPO YA INSTALADOS EN SEMIFINALES CERCA DE LA FINAL ¿CÓMO TE HAS SENTIDO EN EL EQUIPO MAMÁ LINDA? LA VERDAD MUY A GUSTO ME HAN TRATADO CON TODO RESPETO Y BIEN VARIOS GOLES EN ESTA TEMPORADA HABLA DE QUE TODAVÍA ESTÁS CON GANAS DE SEGUIR HACIENDO COSAS BUENAS POR EL FÚTBOL SER LO QUE ME GUSTA LO QUE MÁS ME GUSTA Y COOPERAR CON ELLOS PARA EL BIEN DEL EQUIPO ¿CÓMO VES EL FÚTBOL ALLÁ EN JAKALA? ¿TÚ ERES DE JAKALA? ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL FÚTBOL MUNICIPAL LAS NUEVAS GENERACIONES? PUES LA VERDAD HAY MUCHOS HAY MUCHOS PERO LES FALTA MÁS APOYO DE PARTE DE LOS GRANDES DE ARRIBA OYE FELIPE ¿Y CÓMO VES A TU EQUIPO? YA VAN GANANDO 3-0 ¿Se VAN A CONFIAR PARA ESTE PARTIDO QUE VINE O QUE VA A PASAR? ¿VAN A PONER LAS GANAS AHÍ? PUES MÁS QUE NADA NO CONFIARNOS EN LO QUE VIENE PORQUE SI NOS CONFIAMOS COMO LA VEZ PASADA ES TARDURO ¿A QUIEN TE GUSTA DE JAIVOS O GILITLA PARA LA FINAL? PUES EN ESTOS PARTIDOS EL QUE SEA SI QUIERES GANAR TIES QUE GANARLE AL MÁS FUERTE O AL MÁS DÉBIL EL CHISTE ES QUE GANES MÁS QUE NADA PUES ME GUSARÍA QUE INVITARAS A LA AFICIÓN DE TOMAS UN CHALE PARA QUE VINIERA A VER POR LOS SIGUIENTES PARTIDOS YA SOLAMENTE DOS Y PUES LA GRAN FINAL QUE VA A SER UN BUEN PARTIDO PUES SI YO QUIERO INVITAR LOS MÁS QUE APOYEN AL DEPORTE AQUI EN TOMAS CHALE QUE SE VE QUE HAY APOYO PARTE DEL MUNICIPIO Y TODO BIEN ES A FELIPE RUBIO QUE ES UN BUEN REFUERZO PARA MAMÁ LINDA VAMOS A ESCUCHAR AHORA FREDI MORALES ZAGUERO DEL CONJUNTO DE MAMÁ LINDA BUENO YO CREO QUE PRIMERAMENTE LA ACTITUD DEL EQUIPO ES MUY IMPORTANTE QUE EL EQUIPO SE ORGANIZADO COMO HOY LO HICIMOS HABLAMOS ANTES DE INICIAR Y PUES CADA CABEZA EN SU MUNDO PERO CREO QUE TODOS NOS VAMOS ENTENDIENDO QUE EN EL CAMPO ES UN ONCE CONTRA ONCE Y CREO QUE PARA EL SIGUIENTE PARTIDO BUENO SÍ ES CIERTO QUE ÍVAMOS VENTAJA PERO TAMBIÉN TENEMOS QUE SER CONCIENTES DE QUE NOSOTROS TENEMOS QUE MANTENER UNA ACTITUD MUY IMPORTANTE MUY SÓLIDA COMO LO HICIMOS EL DÍA DE HOY PRIMERAMENTE BUENO UN SALUDO A TODOS LOS AMIGOS DEL RESTO DEL PUEBLO PORQUE LOS CONOZCO DESDE HACE MUCHOS AÑOS SON JUGADORES DE NIVEL REGIONAL SON SANFELIPEROS AMIGOS PERO CREO QUE ELLOS TAMBIÉN TENDRÁN QUE DAR LO MEJOR DE SÍ Y LO CIERTO ES QUE EL PARTIDO TODÍA NO SE TERMINA VAMOS 3-0 YA NOS PASÓ LA SEMANA PASADA LLEGAMOS UNA VENTAJA Y LLEGAMOS UNA DESVENTAJA INCREÍBLE Y LOGRAMOS SUPERARLA PERO CREO QUE SE SUPERÓ PRECISAMENTE POR LAS GANAS DEL EQUIPO Y EL EQUIPO ESTÁ YO CREO QUE PARA REFRENDAR AUNQUE YO NO ESTUVE LA TEMPORADA PASADA ES MI PRIMER TEMPORADA AQUI EN ESTA LIGA PERO CREO QUE ESTAMOS PARA REFRENDAR EL CAMPIONAL FUE UNA LECCÓN LO QUE SUCEDÓ CON PINTURA SABLE POR SUPUESTO POR SUPUESTO O SEA SIEMPRE LO DIJIMOS SIEMPRE LO PLATICAMOS CREO QUE SI ALGUIEN NO QUERÍA ENFRENTARSE A UN EQUIPO EN LA LIGUILLA ERA CON PINTURA SABLE POR LA CALIDAD DE JUGADORES TRAE UN EQUIPO COMPACTADO PERO SOBRE TODO LAS EDADES O SEA SON GENTE QUE APENAS VIENE EMIGRANDO DE LA CATEGORÍA MÁSTER Y LA VERDAD ESTÁ EN MUCHO FUEYE Y CREO YO EN LO PERSONAL SIEMPRE LO DIJE EL EQUIPO ERA MUY FUERTE MUY DIFÍCIL LO DEMOSTRÓ PERO BUENO AFORTUNADAMENTE SALIMOS ADELANTE NOSOTROS DE VERTE SIEMPRE RODEADO CON BUENOS JUGADORES CON BUENOS SERES HUMANOS PORQUE CREO QUE EN EL FÚTBOL NO TAN SOLO ES SER BUEN JUGADOR ES UN BUEN SER HUMANO Y ESO NOS AYUDA MUCHO Y HOY BUENO ESTAMOS EN UN EQUIPO MUY IMPORTANTE PARA MÍ PORQUE REPRESENTO UNA CUESTIÓN FAMILIAR REPRESENTO UN EQUIPO QUE LO HACE UNA FAMILIA QUE LE GUSTA EL FÚTBOL QUE VIVE EL FÚTBOL Y QUE NOSOTROS NOS SENTÍAMOS MUY COMPROMETIDOS YO DESDE QUE DI MI PALABRA CON ELLOS ESTAMOS RINDIENDO AL MÁXIMO Y PUS SIEMPRE QUE ESTÁS RODEADO DE GENTE CON LA CUAL JUGAS HACE MUCHOS AÑOS EN TODOS LOS NIVELES Y CREO QUE ESO ES IMPORTANTE PARA QUE HOY SABRAMOS ALEGAR NO POR SUPUESTO YO CREO QUE DE ANTEMANO EL VÍNCULO FAMILIAR ES EL PILAR MÁS FUERTE EN EL DESARROLLO DEL SER HUMANO ENTONCES POR SUPUESTO YO VENGO AQUÍ PENSANDO EN MI FAMILIA PENSANDO EN MIS HIJOS PENSANDO EN MI ESPOSA INDEPENDENTEMENTE DE QUE LUEGO A LO MEJOR O SEA PARA CUALQUIER FAMILIA DE REPUESTO QUE NO SE VENGA PUES NO IMPLICA QUE SIEMPRE ESTEN A GUSTO PERO CREO QUE EL APOYO DE ELLOS LA UNIÓN DE TODOS ELLOS QUIERO DECIRLO ES MUY IMPORTANTE EL DESARROLLO HUMANO NO LO YO NO LO ASIMILO SI NO HAY UNA CUESTIÓN FAMILIAL Y BUENO APROVECHAR PARA POR SUPUESTO DEDICARLE ESTOS ESPACIOS ESTE TRIUNFO A MI FAMILIA A MIS TRES HIJOS A FREDI A EDU A MI MANOL A MI ESPOSA MELI PORQUE SANGRAI VESES NO ESTÁN MIS HIJOS YA ESTÁN ESTUDIANDO FUERA NAMAS EL MÁS PEQUEÑO ESTÁ POR AQUÍ PERO LO HACEMOS CON MUCHO CORAZÓN Y SIEMPRE NOSOTROS VENIMOS PORQUE VENIMOS A JUGAR NOS GUSTA Y COMO DIJO UN AMIGO AUNQUE PAGUEMOS SIEMPRE VAMOS A JUGAR OYE FREDI QUE RIVAL TE GUSTA JAIVOS OJILITLA 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 MENCIONÁRTELO ES ALGO MUY BONITO PORQUE ESTÁS VIENDO AQUÍ JUGADORES CON LOS QUE JUGAMOS HACE MUCHOS AÑOS EN LA LIGA REGIONALES Y LOS DOS SON MUY COMPETITIVOS TAN ES ASÍ QUE EL MARCADOR ESTÁ MUY CERRADO YO LA VERDAD ES QUE CON CUALQUIERA DE LOS DOS LE LO STABA PLATICANDO A MIS AMIGOS HACE RATO A CUALQUIERA DE LOS DOS LOS VAMOS A GANAR LES TENEMOS QUE GANAR PORQUE SOMOS UN EQUIPO QUE QUEREMOS LLEGAR AL MÁXIMO SIN EMBARGO POR CUESTION SENTIMENTAL OBVIAMENTE MI ESPOSA ES DE GILITLA ME GUSTARÍA ENFRENTARME CON GILITLA PERO BUENO EN EL FUTBOL NADA ESTÁ ESCRITO SI CLARO POR SUPUESTO O SEA INVITAR A LA GENTE QUE DE REPENTE NO SABE COMO ESTÁ EL NIVEL DEL FUTBOL CREO YO QUE ESTA TEMPORADA FUE UN POQUITO MÁS FUERTE ESTA TEMPORADA QUE LLEGAMOS VARIOS QUE VENÍAMOS DE LA MASTER LE VENIMOS A DAR UN POQUITO DE SABOR AL TORNEO Y LOS INVITO A LAS FAMILIAS PORQUE CREO QUE TAMBIÉN ES ASUNTO FAMILIAR Y YO VEO COMO DISFRUTAN LOS NIÑOS VEO COMO DISFRUTAN LAS FAMILIAS Y LOS INVITO PARA QUE OJALÁ LA PRÓXIMA SEMANA SE DEN CITA AL CAMPO DE LA PITAYA Y BUENO DISFRUTEN SOBRE TODO EL ÁMBITO FAMILIAR VARIOS CONCEPTOS YO FREDI MORALES ENTRE ELLOS QUE RESTO DEL PUEBLO VA A SALIR TODAVÍA INTENTAR REVERTIR ESTE MARCADOR HABLÓ DE LA FAMILIA HABLÓ DE LO QUE ES EL EQUIPO MAMÁ LINDA DE LA LECCIÓN QUE LES DIO PINTURA SADLER Y PUES EL RESTO DEL PUEBLO TERMINÓ ENCIMANDO A MAMÁ LINDA ASÍ QUE TENDERAN QUE TENER MUCHO CUIDADO PARA EL JUEGO DE VUELTA ESTE SÁBADO VA A SER ESTE PARTIDO ALLÁ EN EL DEPORTIVO LA PITAYA PUES INTERESANTE LA VERDAD A LAS 2 DE LA TARDE MAMÁ LINDA CONTRA EL RESTO DEL PUEBLO 2 DE LA TARDE MAMÁ LINDA RESTO DEL PUEBLO LA SEMIFINAL RESTO DEL PUEBLO MAMÁ LINDA ES PORQUE EL RESTO DEL PUEBLO QUEDÓ MEJOR UBICADO EN CASO DE EMPATE ESTARÍA AVANZANDO EL RESTO DEL PUEBLO A LA GRAN FINAL DESDE LUEGO LLEVA LA VENTAJA MAMÁ LINDA TRES TANTOS A CERO VAMOS A A A A ESTE AQUÍ ESTAMOS VIENDO YA EL PARTIDO ENTRE CAFETEROS DE JILITLA VERSUS JAIVOS JAIVOS CON LA MUMIAS ROSAS QUE TRATÓ DE IMPONER CONDICIONES Y JILITLA EN BASE A LA VERTICALIDAD DE RAFA LÓPEZ QUE LA VERDAD HIZO UN BUEN PARTIDO ADEMÁS HIZO EL GOL UDEDES YA VIERON COMO PENETRÓ AHÍ COMO CUCILLO EN MANTEQUILLA LA SOLITARIA ANOTACIÓN QUE LE DIO LA VENTAJA AL EQUIPO DE LOS CAFETEROS DE JILITLA SOBRE LOS JAIVOS MIENTRAS TANTO SU HERMANO ALEJANDRO LÓPEZ DEJÓ EL MEDIO CAMPO SE DIO EL MEDIO CAMPO JILITLA SE VIÓ COMPACTO SIN DEMASIAS OPORTUNIDADES DE ANOTACIÓN PERO FINALMENTE EL TRABAJO DE ALEJANDRO LÓPEZ FUE DETERMINANTE FUE CLAVE Y SECARON A LA MOMIAS ROSAS AHÍ LO VEMOS PORQUE ES UN JUGADOR MUY PELIGROSO QUE SABE ESCONDER LA PELOTA QUE SABE MANEJARLA QUE FINALMENTE TAMBIÉN SABE ANOTAR GOLES EL TRABAJO DE MAGARENO MARTINEZ AHÍ A LA PAR CON ALEJANDRO LÓPEZ Y TAMBIÉN DEL CHOCO BIZUET CADA UNO DE LOS JUGADORES APORTÓ SE FAJARON HABRA QUE RECONOCERLO PERO DESDE LUEGO ESTOS TRES JUGADORES FUERON CLAVES Y DETERMINANTES DE ACUERDO A LA PERCEPCIÓN QUE SE TUVO DE ESTE PARTIDO BIEN VAMOS A ESCUCHAR A A RAFAEL LÓPEZ EL ANOTADOR DE LA SOLITARIA ANOTACIÓN QUE LE DIO EL TRIUNFO PARCIAL A LOS CAFETEROS DE GLITLA SOBRE LOS JAIVOS FUE BASTANTE DURO UN PARTIDO BASTANTE DIFÍCIL PARA CON LAS GANAS DE TODOS MIS COMPAÑEROS FELIZES NOS VAMOS FUE ESTE PRIMER TIEMPO QUE SE SUPONE QUE LLEVAMOS Y CON TODO PARA EL SEGUNDO TUVISTE UNA OPORTUNIDAD MARAVILLOSA Y LOGRAS CONCRETAR ¿CÓMO VISTE EN ESE MOMENTO? ¿TENÍA LA SEGURIDAD DE ANOTAR? NO, YO CREO QUE NUNCA ES LA SEGURIDAD DE ANOTAR ES EL MOMENTO SALE EL PORTERO Y SE LE TOCA Y UNA DE DOS SE LE ENCUENTRA EL GOL Y EN UNA TOCACIÓN NOS TOCA LA SUERTE QUE FUERA GOL ENFRENTE TUVIERON UN EQUIPO COMPETITIVO COMO LOS JAIVUS UN JUGADOR COMO EDUARDO O LA MOMIA ROSAS QUE TU HERMANO ALEJANDRO PUDO SECAR EL TRABAJO TAMBIÉN DE MAGDALENO MARTÍNEZ EN LA SAGA IMPORTANTE DESDE LUEGO UN EQUIPO DE CONJUNTO PERO CREO YO QUE SON LOS JUGADORES QUE DESTACAN HOY EN ESTA TARDE YO PIENSO QUE SÍ YO CREO QUE HUICHIBAAN TIENE UN GRAN CUADRO FUE BASTANTE COMPETITIVO EL JUEGO Y TÚ LO VISTE ENFERENTAMIENTO QUE ESPERA ENFERENTAMIENTO EN EL MÁSTER QUE ESPERA EL FUTBOL Y SERÍA MARAVILLOSO JUGAR A LA FINAL Y CREO QUE ESPERA UN GRAN PARTIDO CONTRA MAMÁLINDA PORQUE NO VAN A ESTAR ESPERANDO GILITLA A ESTE CAMPO LE ASIENTA MUY BIEN AL DEPORTIVO LA PITALA EN SU MOMENTO LOGRARON EL CAMPEONATO EN MÁSTER QUE ESPERAS DE TU EQUIPO PARA EL SIGUIENTE ENFRENTAMIENTO ENFRENTAMIENTO ESPERO QUE TODAS LAS GANAS QUE LE PUSIMOS EL DE HOY Y CON LA SUERTE QUE CORRIMOS EL DE HOY YO CREO QUE TENEMOS EL TRIUNFO EN LAS MANAS VAMOS CONTAR EL PORCEMO SÁBADO EL OTRO ENFRENTAMIENTO DE SEMIFINALES MAMÁLINDA VA GANANDO 3-0 CREES TÚ QUE ESTA DEFINIDO O CREES TÚ QUE PUEDE HABER OPORTUNIDAD PARA LOS CATEDRÁTICOS SIEMPRE HAY UNA OPORTUNIDAD RODANDO EL PARTIDO SIEMPRE HAY UNA OPORTUNIDAD PERO YO CREO QUE MAMÁLINDA LO TIENE DEFINIDO ES UN GRAN EQUIPO Y YO PIENSO QUE LO VAMOS ABRANDAR EN LA FINAL QUEREMOS EL TRIUNFO PARA GILITO COMO ESTOS LO DIJISTE HACE UNOS AÑOS NOS LO LLEVAMOS AL MÁSTER CON UN GOL BASTANTE BUENO DE MI PARTE TABÍN PERO NOS LO LLEVAMOS ALGO QUE QUIERES AGREGAR GRACIAS POR ESTA ENTREVISTA GRACIAS POR ESTA ENTREVISTA Y SALUDOS PARA TODO GILITO LA MOMIA ROSAS NO HUBO ESPANTO FINALMENTE TRABAJASO DE ALEJANDRO LÓPEZ PUES EN UNA ANÉCDOTA PEQUEÑA QUIERO DECIRLES QUE ALEJANDRO LÓPEZ HA SIDO UN EXTRAORDINARIO JUGADOR LA PRIMERA OCASIÓN QUE JUGÓ EN EL DEPORTIVO LA PITAYA ACÁ ENTAMOS UN CHALLE AHÍ PRECISAMENTE FUE CON EL EQUIPO DE BOXAPA MI EQUIPO UN REFUERZO HIZO UN GOLAZO ESCORPIO EN SEMIFINALES CON EL QUE ELIMINAMOS PRECISAMENTE ESE GRAN EQUIPO DE MATLAPA FINALMENTE JUGAMOS LA FINAL CONTRA COLONIA XW SE PERDIÓ Y EL ÁRBITRO DE ESTE PARTIDO PUES FUE NUESTRO DIRECTOR GENERAL EL PROFESOR JAIME HERNÁNDEZ VIGIANO UN DOS TANTOS A UNO CON QUE GANÓ LA COLONIA APOSTAPA ALEJANDRO LÓPEZ DESDE ENTONCES OTRA VEZ SE VIÓ COMO PROTAGONISTA IMPORTANTE EN EL DEPORTIVO LA PITAYA VAMOS A ESCUCHAR LO QUE NOS DICE NO PUS REALMENTE EL SACRIFICIO DE NO PODER DAR PELOTAS HACIA ARRIBA PORQUE ANDANDO YA EN LA MEDIA CANCHA REPARTIENDO PUES RAFA TIENE OTRAS OPORTUNIDADES PERO PUES SIEMPRE QUE NOS TOCA UN JUGADOR QUE ES EL QUE MUEVE EL EQUIPO CONTRARIO ME HA TOCADO LA ENCOMIENDA DE JUGAR ESA LABOR SACRIFICANTE Y ANDAR PEGADO DEL QUE JUEGA DELLOS LA PRUEBA ESTA QUE EL SEÑOR PUES NO PUEDO HACER SIQUIERA NI UN REMATE LOGRAMOS DESESPERARLOS DE TODO EL EQUIPO DE HAIBO REALMENTE YO CREO QUE SI VAMOS JUGADOR POR JUGADOR DE LA JORTA HAY MÁS CUADRO QUE NOSOTROS PERO LOGRAMOS TAPARLES LA SALIDA EN RATOS Y PUES EL ATAQUE QUE LOS MULIFICAMOS AL 100% ES UNA PUES REALMENTE SIN QUERER SALIÓ UNA COLUMNA VERTEBRAL DEL EQUIPO YO MARCANDO LENO TAPANDO LO QUE SE PUDIERA POR ARRIBA Y A RAFA PUES LA TÉCNICA DE NOSOTROS O EL TIPO DE JUEGO ES BUSCARLO ARRIBA SABEMOS QUE LOS RIVALES ÚNICAMENTE GOLPEÁNDOLO VAN A PODERLO PARAR Y YO CREO QUE AHÍ ESTÁ LA PRUEBA UN JUGADOR DE ELLOS QUE VIENE A GOLPEAR LOS JUGADORES DE NOSOTROS SALIÓ EXCULSADO Y LA CLAVE ME IMAGINO FUE ESA MARCAR AL ATACANTE DE ELLOS QUE ES EL ÚNICO BUENO NULIFICARLES EN LA MEDIA CANCHO UN POCO Y RAFA BUSCANDO UN REBOTE PORQUE NO HAY QUIEN LE AGARRE PELOTAS DESGRACIAMENTE HOY JUGAMOS CON POCA GENTE NOSOTROS QUE CREES QUE REALMENTE UN CAMPO COMO ESTE GRANDE NOSOTROS NO ESTAMOS ACOSTUMBRADOS EN GILITLA A UN CAMPO DE ESTE TAMAÑO PERO HEMOS JUGADO GRACIA A DIOS EN TODA LA HUASTECA SEGUIMOS PUES A LO JORN NO CONSERVANDO TODAS LAS VIRTUDES DE AQUELLOS AÑOS PERO SEGUIMOS TOCANDO LA PELOTITA MÁS O MENOS BIEN DÁNDOLLE JUGADAS BUSCANDO A RAFA SIEMPRE LO DE AQUEL BARRIO DE POSTAPA PUES CREO QUE FUE ALGO PARA MÍ HISTÓRICO PORQUE SALIR EN AQUELLOS AÑOS DE GILITLA ACA A JUGAR PUES ERA PARA NOSOTROS UN ORGULLO Y MÁS ACOMPAÑARTE A TI CON EL EQUIPO AQUEL QUE DIRIGÍAS FATINADAMENTE CLARO DELFINO AQUÍ ESTAMOS Y TE AGRADEZCO Y A DARLE POR EL DEPORTE ES LO QUE NOS HA GUSTADO TODA LA VIDA Y LO QUE YO LE DIGO A MIS COMPAÑEROS VAMOS A SEGUIR JUGANDO AS DONDE SE PUEDA PORQUE ES LO QUE NOS GUSTA Bien, pues está Alejandro López Ya lo escucharon y pues nos vamos Porque el tiempo se consume Tenemos todavía mucho material que presentarles Las semifinales a las 12 horas Este sábado Cafeteros de GILITLA Versus Jaibos En un partidazo va ganando GILITLA Un tanto a cero En caso de empate estaría avanzando GILITLA A la gran final Y a las 2 de la tarde el resto del pueblo Contra Mamá Linda Va ganando Mamá Linda tres tantos a cero En caso de empate estaría avanzando El resto del pueblo Desde luego empate en el marcador global Bien, pues está el paquete de semifinales Se viene la gran final muy pronto Y seguramente estaremos ahí Con la cámara de explosión deportiva Y hay mucho que presentar Nos vamos a ir a los comerciales Y regresamos Tenemos la entrevista con Antonio Nelly Que estuvo acá en el evento del TEC Una entrevista interesante Que pues logramos realizar Con este comentarista de Televisa Vamos a, tenemos también aquí La gran final de fútbol juvenil de San Rafael Y desde luego los mensajes importantes Que dieron las personalidades que estuvieron ahí Así que los mensajes y regresamos Para un San Luis Potosí próspero e incluyente Se entregaron obras de infraestructura alimentaria Hidráulica y vivienda en los municipios de Lagunillas y Ciudad Fernández Donde el gobierno del estado También apoyó proyectos de productores agropecuarios La industria automotriz Se suma a la economía de San Luis Potosí Con un gran potencial para generar empleos Aseveró el gobernador Al inaugurar las instalaciones De la agencia Mercedes-Benz Herrera Premium Ubicada al poniente de la ciudad Además, en materia de seguridad El gobernador aseguró que en septiembre Quedará integrada la Fuerza de Seguridad Metropolitana Al tiempo de entregar uniformes Para elementos de las Fuerzas de Seguridad Municipal De la Zona Centro Y chalecos balísticos para policías estatales Para más información visita slp.gov.mx ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Un Congreso más justo y más humano Los diputados aprobaron reformas Al Código Familiar del Estado Para que se pueda otorgar la pensión alimenticia De forma retroactiva Desde el día de nacimiento Previa sentencia judicial Sexagésima primera legislatura Acuerdos a tu favor 9-1-1 ¿Cuál es su emergencia? ¿Sabías que el 90% de las llamadas de emergencia son falsas? Hacer llamadas de broma Es un delito Y puedes ir a la cárcel El 9-1-1 Es para todos Recuerda Úsalo Cuídalo ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Instituto de Taekwondo Olímpico de México Y la camaradería Porjarán tu carácter Instituto de Taekwondo Olímpico de México Carnicería en Remaro Solvera En Matlapa, San Luis Potosí Carne selecta y de la mejor calidad Cecila, tibón, arraquera, sobre costilla Los mejores cortes y a los mejores precios Atención especializada De sus propietarios Los hermanos Olvera Visítenos En la zona centro de Matlapa Carnicería Hermanos Olvera La seguridad La comunidad Y el buen servicio Son las normas que distinguen A transporte urbano Ponciano Arriaga Tupa Una empresa 100% tamasunchalense Generando empleos Y con espíritu de servicio Se han reducido los tiempos de intervalo De una unidad a otra En la principal ruta del Barrio del Carmen A Buenos Aires Y en las llamadas horas pico Nuestras unidades circulan cada 3 minutos Contamos con nuestra propia terminal En el Barrio del Carmen Actualmente prestamos servicio Desde la sede en Barrio del Carmen Al centro Crucero Electra Aurrera Buenos Aires Y Loma Linda Además de la ruta Al conjunto habitacional El Sol Los Naranjos Y San Miguel Somos los más solicitados del medio Y estamos orgullosos de cubrir Estas expectativas Con la mayor seguridad Contamos con unidades confortables Al servicio de los tamasunchalenses Bienvenidos a transporte urbano Ponciano Arriaga Que le atiende Con placer Hotel Paraíso Huasteco Ah, el placer del buen descanso El único hotel en la región Con distintivo moderniza Que garantiza calidad en el servicio Le ofrece 31 amplias y cómodas habitaciones Estacionamiento techado Centro de negocios Incluye desayuno continental Salón de eventos Y sala de juntas Servicio de buffet por grupos Hotel Paraíso Huasteco Es Su casa Lejos de casa Y como dice el son huasteco El que visita Hotel Paraíso Huasteco Regresa y se queda allá Reservaciones al teléfono 483-36-206-92 En Tamasunchale, San Luis Potosí Hotel Paraíso Huasteco Café de las dos huastecas de Tamasunchale Ubicado en el boulevard A un lado de farmacias similares El mejor café de nuestra huasteca Combinando sabor, aroma Y un excelente bouquet Para nuestro exigente paladar huasteco Un producto 100% de nuestra huasteca Para los que consumen Lo mejor del café El más exquisito y aromático café Mmmmm Café de las dos huastecas Bien amigos, continuamos rápidamente Y déjenme decirles que este pasado sábado Se celebraron las finales ahí del fútbol juvenil Categoría 98 en San Rafael Un evento interesante Donde el líder Palitla, los nopalitos Estaban enfrentando al conjunto de casa La furia roja de San Rafael Palitla que venía dominando la competencia Que terminó en la cima En fase regular Que venía imponiendo condiciones Esto es sub-14 Aquí ahorita no tenemos la información de sub-14 Aquí ya tenemos ahora sí las imágenes De esta gran final Donde pues San Rafael De la mano de Aldair Mendiola Que fue el referente explosivo Pudo conseguir el triunfo Y en este caso el campeonato De la liga local de fútbol Categoría 98 Los de Palitla son los de verde La furia roja de San Rafael Imponiendo condiciones Con esas dos anotaciones de Aldair Mendiola Una en la primera mitad Y una en los albores del segundo tiempo Donde logró conquistar por segunda ocasión Las redes del conjunto De los nopalitos de Palitla Que la verdad Se engentaron Que les pesó El hecho de estar en una gran final Orlando Benito Este jugador que conducía la pelota Que vimos ahí en pantalla Cuando vemos aquí a Milobustos Que falla la pena máxima Habría sido un tres tantos a cero Tuvo posibilidades Palitla de poder Conseguir la anotación Pero se fajó también El cancerbero De el conjunto De En este caso De San Rafael Que le puso ganas Que Estuvo atento ahí Bajo los tres palos Un equipo de San Rafael Con mucho más experiencia Eso le bastó Para sacar el resultado Luis Ernesto Tellez Ahí en la saga El Chiviríos También aportando Manuel Cortés Que lleva aquí la pelota En Milobustos Que De tercera división Aldair Mendiola Que está Jugando De la mejor manera En su mejor momento Podemos decirlo así Aldair Mendiola Pues fue quien consiguió Las dos anotaciones Vemos ahí ahora A Orlando Benito Ese dos tantos a cero Pues se vino a la ceremonia De entrega de los premios Orlando Benito Pues hizo el mejor gol El gol más bello De toda la temporada Un jugador Que tiene posibilidades De trascender Desde luego Es un jugador disciplinado Vemos aquí ahora A Adrián Bandam González Que es el Representativo De los panaderos de Coapacho Que lograron el campeonato En la categoría De primera fuerza El reconocimiento Para Coapacho Para Adrián Que arropa a estos jóvenes Y este chico Que fue El mejor novato Recibe ahí Su reconocimiento También Personalidades Que estuvieron en la mesa Como Fernando Ledesma Como Camilo Varela Presidente de la Liga De Palitla Toño Martínez Vemos a la diputada local Guillermina Morquecho Pasi Que estuvo muy contenta Como siempre Atendiendo a cada uno De los chicos Y este niño Que fue el novato Vemos ahí a Jesús Castro González El regidor municipal Vemos a El profesor Claro Espinosa Titular del Instituto Municipal Del Deporte Suani Martínez También Quien es Pues patrocinador Con Farma Pronto Representante de Farma Pronto Aquí vemos Antonio Flores El mocoño Campeón de goleo Vemos Oscar Nieto Presidente de esta organización deportiva Y Karina Rivera Pues bien Bien La verdad Se hizo una buena ceremonia De entrega de los premios A campeones Tercer lugar Que fue Pollos Necaxa Al subcampeón Que fue el equipo De los nopalitos De Palitla Que no se les dio Pero han trabajado bien Y seguramente Van a regresar con ganas Nos vamos rápidamente Con las entrevistas O más bien Los mensajes El profesor Claro Espinosa Titular del Instituto Municipal Del Deporte Habla para todos ustedes Quiero decirles A todos los participantes Que Nadie En este Escenario Fue Perdedor Simplemente Que el fútbol Así es Se gana Se pierde Y se empata Y más en los finales Siempre tiene que haber Un ganador Los equipos Pelearon Aguerridamente Desgraciadamente A veces Aunque queramos No podemos meter el gol Pero no nos vamos A sentir tristes Simplemente Nos vamos a preparar Un poquito más Para que el próximo Torneo Al cual Pienso que ya están Invitados Dean ustedes Un excelente partido Pues Antes que nada En mi carácter De director De Inmude Quiero agradecer A las personalidades Que hoy nos acompañan No sin antes Pedir disculpas Por la ausencia Del ciudadano Presidente municipal Que por mi conducto Les envío Un caluroso Y afectuoso Abrazo Para que continúen Ustedes Practicando Este hermoso Deporte Que es el fútbol Que mueve multitudes Y que aleja Del vicio A los jóvenes Como ustedes Para tener Una mente sana Quiero decirles Que me da mucho gusto Y como director Soy de Inmude Estoy a sus órdenes Para apoyarlos En lo que más Se requiera Muchas gracias Y enhorabuena Está el mensaje Hacer testigos Hacer testigos De cómo Ha crecido Cómo han crecido Ustedes como deportistas Y que hoy Estamos viendo En este escenario En este importante Escenario de San Rafael El desempeño Que ustedes Están teniendo Jóvenes Créanme Que ustedes Me han dejado Hoy Sorprendido Con Pues con su Su preparación Deportiva Que tienen hoy Es digna De jóvenes Como ustedes Y quiero felicitar A los equipos Que hoy Llegaron A la recta final En este importante Torneo En ustedes Quiero a nadie Ponerme mi nombre Les agradezco Profundamente A los promotores Deportivos De este lugar Al señor Oscar Nieto Y a su esposa Karina Por Darnos Este honor Y también Agradezco Al promotor De Palitla El señor Camilo Varela Quien también Hoy nos hace La invitación De que Amadrinemos También el torneo De Palitla Créanme Que todo Lo que nosotros Aportemos Al deporte Y a la juventud De Tamasuchales Será En beneficio De nuestro municipio No son obras Pero Estamos aportando El desarrollo humano Que es lo más importante Que puede tener Un pueblo Un pueblo Puede tener Muchas calles Muchas obras Pero si sus ciudadanos No tienen un desarrollo Ejemplar No tendremos Una ciudadanía A la altura De lo que Tamasuchales Se merece Y yo Apostarle ¿Sí? Y brindar El apoyo Al deporte Es sumar A ese desarrollo De ustedes Juventud Hermosa De Tamasuchales En la región Los felicito Primeramente Al equipo De San Rafael Mi reconocimiento Porque se entregaron Totalmente En esta cancha Y bueno Hoy han sacado La casta Por su barrio También felicito Al equipo De Palitla Que aunque los veo Un poco tristes Pero créanme Que dieron Un excelente Espectáculo Jóvenes Siéntanse Orgullosos De lo que hoy Hicieron En esta cancha Y también Felicito Al equipo Pollos De Canza Y por supuesto El campeón Goleador ¿Dónde está El campeón Goleador? El joven Antonio Flores ¿No se encuentra? Sí Felicidades Felicidades Y bueno Hoy no me resta Más que decirle Jóvenes Y a todo el público Que hoy nos acompañan Gracias Este maestro Por estar aquí Al regidor A mi compadre Chuy Y a todos los Aquí presentes A mi amigo Toño Gracias por estar aquí Por supuesto A Farmapronto Que siempre también Está patrocinando El deporte La unión De todas estas fuerzas Hace que nuestra Juventud sea mejor Muchísimas felicidades Y como siempre Les digo La mano amiga De su licitada Local Estará para apoyar El deporte De Tamazuchale Y apoyar A la juventud De mi pueblo Muchísimas felicidades Enhorabuena Bien pues ya escucharon Ustedes ahí A la diputada Guille Pues la verdad Motivada Después de lo que vivió En esta gran final San Rafael Campeón Bien Concluyó la directiva Que encabeza Oscar Nieto Y Karina Rivera Y pues La sub-14 sigue adelante No tenemos la información O no las hicieron llegar Lamentablemente Pero pues ahí están Los equipos Ustedes ya vieron Estas imágenes Vimos aquí Aquí estamos viendo Precisamente Apoyos Necaxakequi Que es de los equipos Que participan Plazoleta Está entre los mejores lugares El reconocimiento Para cada uno De los líderes De estos equipos Aquí también vemos A este equipo Del aguacate Los chiquillos Pues siendo parte Del balompié Las primas De Pino Acosta De Juan Manuel Díaz Pues el reconocimiento Para ellos De este equipo De las primas Que tiene un sello Característico Y que bueno Que son parte Del andar deportivo De Tamazunchale Continuamos rápidamente Amigos Y pues los sultanes De Tamazunchale Inician ya sus trabajos De visorías Este sábado 20 De mayo Allá En Las instalaciones Del campo De la delegación De Tamán Estas visorías Se van a prolongar Aquí vemos Esta primera etapa En Tamazunchale Va a ser el viernes 9 de junio A las 4 de la tarde Pero aquí estamos viendo También Pues mientras Estamos viendo aquí Las diapositivas En Tantoyuca Va a ser El día 3 de junio A las 10 de la mañana 98, 99, 2000, 2001, 2002 Todos los nacidos En esos años Tendrán la oportunidad Tantoyuca, Veracruz El 3 de junio A las 10 de la mañana Cambió el horario Y dice a las 12 Pero va a ser A las 10 de la mañana Mientras tanto El sábado 27 de mayo Las visorías Van a ser En Guajutla De Reyes Hidalgo Hemos tenido jugadores Importantes Como Enrique López Como Billy Espinosa Como Irvin Jugadores que Le aportaron A los sultanes Así que el sábado 27 de mayo 12 horas En el estadio municipal Categorías Nacidos en 1998, 99, 2000, 2001 Y 2002 Los que quieran Ser parte de los sultanes Ahí están Los interesados Presentarse con Playera Chorro del Blanco Zapatos de fútbol Y Espinilleras Y desde luego También en Tamán Tamán Y desde luego La delegación El reconocimiento El saludo Para el Club Deportivo Tamán Que encabeza Milton Vega Ávila Para la delegación Donde está El señor Johan Johan Campos Que es el delegado Y la verdad El reconocimiento Acá en Tamasunchale Ustedes ya vieron El viernes 9 Y 10 de junio Y el viernes 16 Y sábado 17 De junio Las visorías De los sultanes De Tamasunchale Para detectar talento Rumbo a la temporada 2017-2018 Desde este espacio Quiero enviar Pues mi más sentido Pésame Para la familia De mi amigo Erasmo Sosa Garza Conocido como Mito Que fue Presidente del Club Petroleros De Poza Rica Este pasado martes Fue asesinado A las puertas De su domicilio Por desconocidos No se sabe Que Que haya Por qué razón Pero finalmente Pues ya no está Era el vocal De nuestro grupo En la rama De tercera división Profesional Era pues también Dirigente del Comité Municipal Del Deporte De Poza Rica Veracruz Descanse en paz Erasmo Sosa Garza Conocido como Mito De su familia Mi más sentido Pésame Bien pues Continuamos Este El pasado Domingo Y lunes Estuvo por acá En tierras De la Sultana De Tamás De Tamás Unchale Y desde luego En el Deportivo La Pitaya Donde pudo narrar El partido Entre Tamás Unchale Contra Ciudad Madero Donde Ciudad Madero Pues ganó Cinco tantos a uno Que ustedes Han visto este partido A través de La pantalla De Canal 3 De Tamás Visión Déjenme comentarles Que Antonio Nelly Pues trabaja Para Televisa Que dirigió también La ceremonia De inauguración De este importante Evento El 61 evento Nacional Prenacional De Tecnológicos Y pues ahora Ustedes lo van a escuchar Tuve la fortuna De compartir micrófono Con él En la narración Del partido De Tamás Unchale Madero Pero vamos a escuchar Hice una serie De preguntas No todo relacionado A lo que es El evento Prenacional de Tec Sino La selección femenil La liguilla En este momento El equipo de los Tigres En este caso De la selección mexicana Vamos a escuchar Lo que nos dice Antonio Nelly En esta entrevista Para todos ustedes Un tema Ni de nacionalidades Ni de edades Ni de sexos Yo creo que ya es Simplemente un tema De capacidad De hacer las cosas Mira yo creo que El resurgir de Tigres En el cierre del torneo Ha sido bueno Para la liguilla Porque una liguilla En donde el campeón No esté Y donde además El campeón sea un equipo Como Tigres Con ese potencial Y se quedara afuera En los primeros ocho Hubiese generado Muchas críticas Y sobre todo Nos hubiera privado De una parte de espectáculo Que es muy importante Por lo que Tigres Sabe hacer en la cancha Entonces creo que El resurgir de Tigres Le da un factor adicional A esta liguilla Un factor de interés Pero habrá que esperar Yo personalmente Veo a Tigres Muy favorito O sea A diferencia de otras liguillas Donde de pronto ves Dos o tres equipos Que dices Están parejos Yo creo que La manera en que ha jugado Tigres Los goles que ha hecho En las últimas semanas Lo poco que ha recibido Pues yo creo que Lo coloca muy por encima De los demás No quiere decir Que tenga asegurado el título Ni que vaya a ser fácil Porque las liguillas Tienen ese doble fondo Donde de pronto El gran favorito Se queda en el camino Pero yo hoy No veo algún otro equipo Que siquiera piense Que le puede dar la pelea Tal vez Alguno que tome la estrategia De tirársele atrás De encerrarse De ponerse a piedra y lodo Pudiera meterlo En algunas dificultades Pero tampoco veo Algún equipo De los que está en la liguilla Que pueda llegar a hacer eso De manera eficiente Yo creo que sin duda Somos la liga más importante Del continente Yo creo que por encima De la MLS Y por encima De todas las demás ligas En términos de competencia Hoy los jugadores Más importantes de América Están aquí Los que no están en Europa Están en México O sea no hay más Los grandes jugadores Y esta regla Que se ha cambiado Y que ha generado Muchas críticas Yo la veo muy positiva Porque la liga Se tiene que preocupar Por ofrecer un buen Espectáculo A los aficionados La liga no tiene Una obligación De formar jugadores Ese es otro asunto Ese es tema De los equipos En otros niveles Es como decir Vamos a hacer un concierto Pero en lugar De que venga Luis Miguel Pues vamos a poner Un montón de niños Pues está bien Esa es una labor Y hay un momento Y un lugar para eso Pero el que paga Un boleto caro De un concierto Pues lo paga Por ver un artista consolidado Son situaciones distintas Una se da en un momento Otra se da en otro momento Entonces yo creo Que los clubes Tienen que forjar A sus jugadores En otro lado Porque la liga Ya es para los jugadores Consolidados Nacionales o extranjeros Entonces creo que la liga Ha dado un paso Muy importante Y está siendo Una liga espectacular O sea nos tiene a todos Desde la jornada Uno ya disfrutando De partidos muy importantes Y la llegada de extranjeros Por consecuencia Le va a dar a los mexicanos Que tengan lugar Un más alto nivel De competencia Porque se tendrán Que ganar un lugar Contra jugadores De buena calidad Lo dijiste Habrá que separar El espectáculo De la formación Clave y determinante Definitivamente La formación No se menosprecia Ni mucho menos Pero a veces Nos equivocamos Si creemos Que el equipo Tiene que poner Ocho jóvenes Para forjarlos Y que luego Estén en la selección Pues sí Pero el equipo Tiene que vender Boletos Tiene que llenar Una taquilla Tiene que recibir Derechos de televisión Y tiene que recibir Patrocinios Y esos Pues se van a lograr Cuando se dé El mejor espectáculo Posible Entonces creo que Hay que desarrollar Los ámbitos necesarios Para que los jóvenes Crezcan y se desarrollen Y que lleguen Ya con una consolidación A los equipos importantes Va a batallar La selección mexicana Para llegar al mundial ¿Cómo lo ves Hasta este momento De acuerdo a tu punto de vista? Yo creo que no Yo creo que ya no Ha batallado No veo que vaya a batallar Yo creo que en el mundial Pues vamos a seguir Más o menos En los mismos alcances De los mundiales anteriores Tampoco veo Una mejoría futbolística Para pensar Que vamos a romper Paradigmas Pero también sé Que es un torneo corto Y que una racha De dos o tres partidos Buenos Te puede cambiar la historia Creo que seguimos En el mismo nivel Simplemente que ahora Lo que ha pasado Es que hemos dejado De batallar En nuestra zona Que eso era lo raro Que batalláramos Tanto en nuestra propia zona De CONCACAF Para calificar Creo que México Va a calificar sin problemas Pero creo que vamos a hacer Un mundial pues similar En donde pasemos A una segunda ronda Tal vez un partido más No tengo elementos En este momento Para pronosticar Que tenemos un futbol Para llegar más lejos Que eso Pues que te puedo decir Tengo una gran amistad Con el ingeniero Ricardo Bárcenas Y he sido testigo Cercano De todo el esfuerzo De todo el trabajo Que se ha venido realizando En su etapa Y como dices tú En los 20 años Que está celebrando El instituto Y creo que es una labor Muy noble Sé de los logros En proyectos Tecnológicos Educativos En planos nacionales E internacionales Que han tenido Y el que hoy Sean anfitriones De este evento deportivo Creo que es el click Ideal para complementar La formación La formación No solo es intelectual También es física Entonces el que hoy Se pueda reunir Un instituto Con destacados alumnos Al paso de los años Y ahora forjando Destacados deportistas Me parece que es la mezcla Ideal para un país Que mucho lo necesita Gracias Toño Ah que cosa tan hermosa Si señor Delfino ha sido un gusto Compartir contigo micrófonos En la narración Que hicimos de este partido Y espero que nos veamos pronto Bien pues Agradezco a Antonio Nelly Porque pues Atendió bien Aparte Le di a él Unos cuentos Como el de Fábrica de goles 90 minutos Y el tachón que murió de dolor Ya publicó en su página De Facebook El tachón que murió de dolor La verdad agradezco Es una persona humilde Y pues Reconocimiento Para un conocedor De lo que es nuestro mundo Malompédico En nuestro país Habló de lo que es La espectacular Liga MX Y bien pues termina ya El 61 evento De torneo De pre-nacional De tecnológicos Este torneo Que se celebró aquí En Tamazunchale Mañana viernes Las finales Pues a las 11 de la mañana Ciudad Madero contra Ébano En fútbol femenil A las 11 horas también Pero en el campo Del Instituto Tecnológico Superior De Tamazunchale San Luis Potosí Contra Saltillo El básquetbol Baronil En el auditorio De la Udeta A las 12.30 horas Saltillo contra Ciudad Madero Y también a las 11 horas En el auditorio De la Udeta Tamazunchale Contra Ciudad Madero En el básquetbol femenil Pues ahí está Esta es la programación Que nos hicieron llegar Desde la máxima Casa de estudios El básquetbol El fútbol Presentes en Tamazunchale Pues se va a ver Buenas finales Para este Este viernes Como ya les dije En esta programación Que nos enviaron Del tecnológico Nos vamos rápidamente Porque quedan Algunos minutos Y tengo por aquí La información Del fútbol De la Mahak Tengo también Algunas imágenes Del fútbol De la Mahak Por ahí Para todos ustedes Zacatipán Este equipo Que van a ver en pantalla Es el líder Con 30 puntos Espíritu Joven También está ahí En corto Con 30 puntos Mejor diferencia De goles Para Zacatipán Universidad Tiene 27 Cuervos 26 Tecate 24 En el mapa 23 Nueva Alianza 23 Paraches 22 La Raza Tiene 22 Y Deportivo Rayos Tiene 20 Giovanni 17 Monstruos 15 Lagartijas 15 Inter 14 Deportivo Azul 13 Novatos 10 Pepe Lalas 10 San José 10 Sauris tiene 9 Y Talleres tiene 3 El gole individual Misael Antonio de Tecate Tiene 18 Enrique Guerra de Palachis 14 Hugo Ángeles de Novatos Tiene 13 La programación En el campo de Mahak 8 de la mañana Nueva Alianza Tecate 10 de la mañana Deportivo Rayos Contra Cuervos 12 horas Talleres contra Monstruos 2 de la tarde Universidad contra Zacatipán 4 de la tarde Lagartijas contra Espíritu Joven 6 de la tarde Novatos contra Inter En la Audeta 12 horas Lalas contra Sauris A las 2 de la tarde San José contra Deportivo Azul También en la Audeta La Raza contra Palachis 4 de la tarde en la Audeta Y 6 de la tarde Estética Giovanni Contra Nezmapo Agradezco al señor Martínez Esta información que me hizo llegar Papá de Gael Que es el futbolista Que destaca Nos vamos rápidamente Con el fútbol municipal Que tuvo Pues la verdad Interesantes acciones El pasado Fin de semana Donde Tiempos Extras Y San Rafael Pues igualaron En un buen partido Donde vimos una cara diferente Para la Furia Roja De San Rafael Así lo podemos decir Mientras ven estas imágenes Yo les voy a dar La tabla de posiciones Tiempos Extras Es líder Con 29 San Rafael Le sigue Con 28 puntos Ahí muy cerca Buenos Aires Lales El campeón Tiene 24 También ganó Alonchereo Ñapaz Temamatla Tiene 22 En cuarto lugar En quinto lugar Tamarindos Tiene 22 En sexto San Miguel Los Arcángeles de Chulara Tienen 20 Servicio Chido Tiene 19 Tampacán se quedó en 15 Ganó Servicio Chido De Tampacán Tres tantos a 2 La Cruz tiene 14 Está en el noveno lugar En décimo lugar La Bolita tiene 12 En el enunciado lugar Alonchereo Ñapaz Los Chefs tiene 9 Lagartos tiene 9 En el lugar número 12 En el lugar número 13 Gladiadores tiene 7 Real 2 Huastecas Huejutla tiene 4 Edgar Hernández de Tampacán Es líder con 23 anotaciones El jugador sensación De la liga Y Mario Hernández La Bruja de Temamatla Tiene 10 goles Esa es la programación Que tenemos Más bien la estadística La programación Marcan la pitaya Para este domingo Temamatla Lonchereo Ñapaz A las 10 de la mañana Servicio Chido Contra Huejutla 12 horas San Miguel Los Arcángeles Contra Tampacán En lo que será En un partido estelar 2 de la tarde Y Buenos Aires Contra la Bolita A las 4 de la tarde Pues ahí está La invitación El fútbol municipal También en toda su expresión Pues nos vamos Con el adolescente huasteco Tengo la programación También en Temamatla 10 de la mañana Juventus Cuervos FC 12 horas Atlético Temamatla Deportivo Ávila 2 de la tarde Zacatipán Contra Mecapala 4 de la tarde Plazoleta Contra Deportivo Los Hernández 8 de la mañana En Ramaditas Contra La Era 10 de la mañana Colonia XW Contra Deportivo Fusión 12 horas Avícolas Geo Contra Deportivo Huastecos 2 de la tarde Tacial Contra San Miguel Y 4 de la tarde Mecatlán Contra Techojol Pues la actividad Interesante También ahí en el Fútbol De Tema Matla Y déjenme Comentarles Que Pues En cuanto Al Fútbol De Comunitario De Matlapa Se viene ya La ceremonia De inauguración Este domingo A las 9 y media De la mañana La invitación Para todos Ustedes Se inaugura El torneo Humberto Calleja Cruz Ahí en Matlapa Esta ceremonia De inauguración Estarán presentes Cada uno De los equipos Participantes En esta organización Deportiva Pues interesante La verdad Lo que sucede En Matlapa Agradezco A Chumaldonado Que nos hizo llegar Esta información Pues se nos ha acabado El tiempo La verdad Mucha información Deportiva Para todos ustedes Estuve Pues contento De llegar a sus hogares De poder ver Toda esta información Les recuerdo Este sábado Sábado Cuatro y media De la tarde En el estadio Deportivo Solidaridad Los reales De Tamasunchale Reciben A los cafeteros De Gilitla En un partido Estelar Del fútbol Regional De las huastecas Tamasunchale Tiene quince puntos Gilitla Tiene catorce La invitación A todos ustedes A que apoyen A los reales De Tamasunchale Que buscarán Reivindicarse Y sacar una victoria Interesante Para este fin de semana Que los reposicione En el fútbol Regional Y las visorías También Les recuerdo Sábado Diez de la mañana En la delegación De Tamán Los sultanes De Tamasunchale Buscan talento Rumbo a la temporada Dos mil diecisiete Dos mil dieciocho Del fútbol mexicano De tercera división Profesional Bien amigos Es la información Deportiva Que tenemos Para todos ustedes Muy buenas noches Los saludos De su amigo Delfino Matías Flores Dos mil diecisiete Más Dos mil diecisiete Tejú Otra fue Gracias.